La idea de la clase de hoy es ver programación orientada a objetos desde C++ y obviamente desde C Sharp y Unity En principio lo que vamos a ver va a ser conceptos teóricos, pero la idea es ir viendo los conceptos teóricos desde el punto de vista conceptual Pero también desde el código, porque a veces es difícil de, ahí se está conectando Federico A veces es difícil visualizar los conceptos teóricos de la programación orientada a objetos Cuando uno dice, bueno, la herencia es tal cosa, pero si uno no la ve, no ve la herencia, entonces no lo entiende El encapsulamiento es tal cosa, si uno no ve eso, en el código a veces es difícil de visualizar Por eso la idea de la clase es que podamos ir de un concepto puro hacia el código y poder visualizar ese concepto Así que bueno, vamos a arrancar, más que nada porque como va a quedar grabado y algunos tienen que rendir Y están enfocados obviamente en conectarse a las nueve en otro, me parece que Federico tenía que rendir Entonces se conectó y se desconectó Bueno, les decía entonces, en resumen, teoría, se más más Y después vamos a ir metiéndonos en un pequeño ejemplo de Unity que está bueno Y vamos a ver la interfaz de Unity, vamos a ver mucho de eso Pero la idea es ver al principio esto, ¿por qué? Porque para comprender algo de lo que vamos a ver en Unity Está bueno tener primero estos conceptos que vamos a aprender al principio ¿Sí? O por lo menos vamos a tratar de aprender lo máximo que se pueda Bueno, para eso obviamente hay una presentación en el campus Ahora voy a cerrar ventanitas para ir a acomodarme Hay una presentación en el campus que armamos ya hace bastante tiempo con Gustavo Que es acerca de los conceptos de la programación orientada a objetos Nosotros creo que el otro día charlando un poco más o menos estuvimos hablando acerca de los aspectos básicos Si se quiere, como dice acá en el primer inciso De la programación orientada a objetos es un paradigma ¿Sí? Es un paradigma de la programación Y por supuesto, como todo paradigma, también obviamente involucra el paradigma a los lenguajes de programación orientada a objetos La programación en principio era estructurada Digamos, era lo que nosotros hacemos Ustedes ya saben qué es la programación estructurada Digamos, un conjunto de tareas Que se conectan y resuelven un problema específico Si, ese problema específico obviamente puede ser un software O puede ser una librería Como la librería de pilas O puede ser cualquier cosa Pero es un conjunto de métodos que se vinculan entre sí Se comunican entre sí Eso sería la programación estructurada Serían tareas Sería un paradigma Y sería una visión y una manera de solucionar un problema Lo que dice la programación orientada a objetos es más realista ¿Por qué? Porque un objeto En realidad Nosotros no programamos objetos Programamos clases Podemos saber la diferencia entre clase y objeto Pero La programación no se llama programación orientada a clase Se llama programación orientada a objetos Porque ven el mundo como un conjunto de entidades Y cada una de esas entidades De esos objetos Tiene sus atributos y sus funciones Podemos poner un ejemplo Que nosotros trabajamos durante todo el año Las pilas Bueno, la pila tiene como propiedad Como atributo Un número Y después tiene un montón de métodos ¿Cuáles serían esos métodos? Apilar, desapilar Bueno Mostrar Pila vacía Bueno, todos esos métodos La mirada en la programación orientada a objetos Si tuviéramos que programar una pila Agarraría a la pila como si fuese un objeto Y le crearía sus propios atributos Y sus propios métodos Entonces ¿Parece algo Parecido a lo que estamos diciendo? En algún punto sí Porque nosotros Fuimos orientando el aprendizaje A lo largo de las dos materias Tanto de las materias del primer patimestre Como de las de segunda Lo fuimos orientando Para que El pasaje De la programación estructurada A la programación orientada a objetos No sea tan abrupto Entonces Por eso Hacíamos hincapié en la organización en librerías Por eso hacíamos hincapié En crear Nuestra Clase Película Perdón Nuestra clase Nuestra estructura de tipo película O nuestra estructura de tipo nodo película Y separar todo Y conectar todo Y vamos a tener los H por un lado Los C por otro Bueno Toda esa organización Se parece un poco Se parece un poco conceptualmente A lo que vamos a ver hoy Lo que sí Obviamente vamos a ver Que está más conectado Y que tiene otras características Entonces podemos decir Que la programación orientada a objetos Como dice acá Un programa No es Otra cosa Más que un conjunto de entidades O objetos Que se comunican Y colaboran entre sí Para lograr un objetivo en común Digo No es más de lo que vengo hablando Hasta el momento Estos Cinco conceptos Que tenemos acá Probablemente sean los más importantes Desde ya que Vamos a encontrarnos Con un montón de características En la programación orientada a objetos Porque lo que estamos viendo acá En realidad es el paradigma Entonces la abstracción El polimorfismo La modularidad El encapsulamiento Y la herencia Son los más importantes Pero podríamos decir Que en términos generales Una abstracción Es como dice acá Una generalización Nosotros cuando pensamos Esperen que estoy tratando De correr Antes donde no me moleste Ahora A ver acá abajo No me molesta menos Bueno Les decía Que la abstracción Es una generalización Entonces ¿Qué hacemos nosotros Cuando pensamos En desarrollar En un lenguaje De programación orientada a objetos? Porque empezar a crear un sistema Con un lenguaje De programación orientada a objetos En la cual tenemos que Empezar a pensar Nuestro sistema Como un conjunto de objetos Y entidades Que se comunican entre sí Lo que hacemos Son abstracciones Cuando hablo de generalización Es en este sentido Y les voy a poner un ejemplo Por ejemplo El ejemplo sería vehículo Si yo creara La clase vehículo Vamos a ver que Ahora vamos a Pasamos a hablar De objetos a clases En realidad Como les dije recién Las clases En realidad Es lo que nosotros Desarrollamos Les voy a mostrar Un poquito de código Les dije Que íbamos a ir Del código Hacia los conceptos Todo el tiempo Nosotros acá tenemos La clase vehículo Y fíjense Que la clase vehículo Así es como Después vamos a ir Desglosando todo esto ¿No? Tiene patente Marca y color Entonces vos decís Todos los vehículos Y cuando hablamos de vehículos Puede ser un helicóptero Puede ser una moto Puede ser una grúa Puede ser un jeep Puede ser una ambulancia Puede ser cualquier Puede ser un barco Un vehículo Es una Es una generalización Entonces todos esos Vehículos Digo Creo que todos No estamos acá Tampoco Desemarañando Esta problemática Lo que estamos haciendo Aprendiendo Programación De objetos Es Podemos decir Que todos los vehículos Tienen patente No importa Si ese vehículo Es un barco O un auto Que tienen una marca Digamos que tienen una Que pertenecen Digamos a alguna empresa Que los fabricó Y que tienen un color Y podríamos encontrar Seguramente Muchas otras Características en común Es muy común Que en la programación Orienta objetos El concepto de abstracción Y de generalización Se utilice mucho Para programar Clases Para crear Clases Esto sería programar Una clase Que en las cuales Nosotros podamos Heredar De una clase Superior Entonces Ahí es donde Y acá vamos a ir Hacia este lado Donde aparece El concepto Que tenemos más abajo El que tiene que ver Con la herencia Nosotros hacemos Generalizaciones Para no tener Que programar Si se quiere Para poner un ejemplo No tener que Ahorrarnos líneas De código Por ejemplo Y acá otra vez Voy a volver al código Para ya hablar De abstracción Y herencia Fíjense En esta otra clase Que les voy a mostrar Es la clase auto Yo tengo la clase La clase auto Podríamos decir Que es una particularidad De la clase vehículo Porque un auto Tiene Bueno Otras características Por ejemplo Cantidad de puertas ¿Sí? Podríamos encontrar otra Como les dije No estamos solucionando Ningún problema Entonces Yo veo que La clase vehículo No todos los vehículos Tienen puertas Pero si los autos Entonces Esa es una particularidad De la clase Entonces Fíjense Esto que tenemos Acá arriba ¿No? El término Class Sirve para definir Una clase Así como Tapedef Sirve para definir Una estructura O un tipo de dato La palabra reservada Del sistema Class Sirve para crear Una clase Entonces Es clase Nombre de la clase Así lo creamos Llave Abro llave Cierro llave Punto y coma Ahí creé mi clase Entonces Lo que yo les quiero explicar Es lo siguiente Yo ya creé mi clase Vehículo Después vamos a ir desglosando No es que yo les voy a mostrar Esto así tan rápido Estamos yendo rápido Para analizar conceptos Nada más Dos puntos Public Vehículo Entonces Entonces veo Class Nos ahorra línea de código Y les digo más Nos ahorra línea de código Justamente porque si ya Este método Está programado Yo heredándolo Lo puedo utilizar Desde otra clase Igual que estas características Entonces yo Si tuviera Varios tipos De vehículos En mi sistema Suponiendo Una moto Yo no tengo ya Con heredar de vehículos Ya puedo acceder A estas características Y estos métodos Entonces Para aportar un poco más Al tema Podemos decir Que nosotros En nuestro sistema Tenemos clases Que nunca Vamos a Instanciar Nunca vamos a crear Objetos de tipo De vehículo Nosotros vamos a crear Motos Vamos a crear Barcos Vamos a crear Autos Pero no vamos a crear Vehículos Porque vehículos Es una abstracción Es una generalización ¿Sí? Son aquellas Propiedades Y métodos Comunes A todos los vehículos Entonces Ahora si Seguimos avanzando Por acá Y después vamos a seguir Más con el código Vamos al polimorfismo ¿Sí? Ya vimos lo que era Una abstracción Ya vimos lo que es herencia Y ahora vamos a ir Al polimorfismo Y mientras Me voy a A ver Una preguntita Que me hace Juan acá Sí Ahora Juan Vamos a ver La diferencia Entre clase Y objeto Para no confundirnos Nosotros vamos a tener Muchas clases Lo que no vamos a tener Es probablemente Que instanciar O crear objetos De la clase Vehículo Pero Para eso primero Tenemos que entender El concepto de objeto Que todavía no avanzamos Estamos viendo solamente Las generalidades Del paradigma ¿Sí? Después vamos a ir ahí Y ahí te van a cerrar Todos los conceptos Porque lo que tiene también Cuando uno va En una explicación Y abriendo un abanico De conceptos Empiezan a surgir dudas Pero ya las vamos a sacar todas Abstracción Vimos la generalización Aquellas clases Que son generalizaciones La herencia Aquellas clases Que heredan De esa generalización Para poder utilizar Sus métodos Y sus propiedades El polimorfismo Es una característica Que ahora la vamos a ver Yo muchas veces He hablado de este asunto Son aquellos métodos O funciones De la clase Que tienen Diferente cantidad De parámetros ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo crear Un método Que se llame Exactamente igual Pero que tenga Que la diferencia Sea la cantidad De parámetros Eso en la programación Estructural no se puede ¿Por qué? Porque el acento Está puesto en el método Entonces el método Es único Es como si yo quisiera Crear Una clase auto Y quisiera crear Otra clase Que se llame igual Eso no se puede Tampoco en la programación Orientada a objetos En la programación Estructurada No se pueden crear Dos métodos Que se llaman igual En la programación Orientada Perdón En la programación Estructurada No se pueden crear Métodos Que se llaman igual Por más que le pongan La cantidad de parámetros Que quieran Entonces ¿Por qué? Porque justamente Estructurado Está orientada A la función Y en la programación Orientada a objetos Está orientada A la clase Entonces Como el acento Está puesto ahí Es distinto En cambio En cambio Yo puedo tener Dentro de mi clase Métodos que se llamen Igual Ahora les voy a mostrar Un ejemplo Pero desde Unity En realidad es de C Sharp ¿Sí? Fíjense esto Porque es interesante Bueno, acá Estamos con algo Que es menos comprensible Que lo que vimos recién Pero, bueno Esto sería una clase Dentro de C Sharp ¿No? Una clase que se llama Player Control Esta clase tiene Una librería Que se llama Physics 2D Y Overcycle Es un método Que calcula el radio Entonces Fíjense esto Si yo hago acá Overcycle Tiene propiedades Tiene esta propiedad Que es un transform Esta propiedad Que es un float Y esta propiedad Que es un layer Que es una capa Voy a ir acá Y voy a hacer esto Fíjense Acá Me dice 2D6 ¿Por qué? Porque yo tengo Varios métodos acá Overcycle Que se llaman igual Overlapcycle En realidad Pero que tienen Diferente cantidad De parámetros Y los vamos a ver acá Miren Yo les voy a Voy a hacer lo mismo Tengo Este método Que fíjense Que ahí tiene Un vector ¿Sí? Un punto Fíjense que tengo Este es el tercer método Que tiene Uno Dos Tres parámetros Diferentes Pero en realidad Acá tiene un collider Digamos Tiene otro tipo de datos No tiene una layer Como en el anterior Y yo analizo en la otra Fíjense que dice Una layer mask Tiene como tercer parámetro Bueno Voy a un cuarto método Que tiene también En realidad Tiene una lista De colliders ¿Sí? En realidad Después vamos a ver Que es un collider Se los voy a mostrar Y se lo vamos a ver Vamos a crear Uno de esos Y fíjense que tiene Hasta seis métodos Diferentes Y todos se llaman igual Overlock circle Bueno Esto es el polimorfismo Nosotros podemos Crear En este caso En la librería Physics 2D Hay seis métodos Que se llaman Overlock circle Y que se diferencian Por la cantidad De parámetros Ya después Nos vamos a meter En ese asunto Ya desde Desde el código Vamos a ver Vamos a tratar De entender Todo lo que podamos Desde ahí Van a ver Que no es tan Hay que estudiar más De lo que en realidad De la complejidad Hay que saber utilizar Y obviamente Saber que es un collider Saber que es una ley De más Bien Entonces el polimorfismo Es esa capacidad La modularidad Es algo que vemos Utilizando nosotros Porque no es un concepto Diferente Estructurado En la programación Y en todos objetos Y que tiene que ver Con la capacidad Que nosotros tenemos De descomponer En librerías diferentes A nuestros sistemas ¿No? En este caso En el caso De la programación Estructurada Nosotros Los descomponíamos En librerías Que tenían adentro Métodos Vinculados A una estructura En este caso Vamos a tener clases ¿Sí? Vamos a Podríamos tener Módulos Que gestionen La liquidación De sueldo Módulos que gestionen La No sé Las declaraciones Juradas De ingresos brutos Módulos que O sea Y ahí Tener un montón De clases Tanto en uno Como en otro Digamos es Es la organización De nuestro sistema ¿No? En función De clases En un paradigma Y en función De funciones O de métodos En el caso De la programación Estructurada Y el encapsulamiento Esta es una característica Muy interesante Porque Esta tiene que ver Ahora sí También vamos a ir Al código Con esto que dice acá Private Dos puntos Public Dos puntos ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno Vamos a mirar Ya un poquitito más Y nos vamos a ir metiendo Me voy a meter Con esta Que es una versión Más chiquita Para no confundir Con los dos puntitos De ahí Bueno Les decía Private Lo que quiere decir Es que estos Estos son atributos ¿No? Estos son características Cuando nosotros Creamos Una estructura ¿Se acuerdan que poníamos? Los tipos de datos Entonces Bueno Esto es lo mismo Decimos El vehículo Tiene estas propiedades Lo que hacemos Después de estos métodos Es Supongamos Setear esos valores ¿Sí? O sea O devolver esos valores Esto es muy importante Parece una Una Un El método De encapsulamiento ¿Qué significa? Que yo en realidad Digo que estos Estos atributos Son privados Y que estos métodos Que tengo acá abajo Son públicos Entonces ¿Eso qué le da? Visibilidad Por ahí sería La palabra más adecuada ¿Qué tan visible? ¿Qué tan accesibles? Son esos atributos En mi sistema Por ejemplo Cuando yo Determino que mis atributos Son privados Solamente Los puedo modificar Acá adentro Cuando digo modificar ¿A qué me refiero? Que yo desde esta clase No la puse a ningún lado No Yo lo que tengo que hacer Es como mis métodos Son públicos Es Una vez que creo Un vehículo En este caso Nunca había creado un vehículo Pero supongamos que sí Vamos acá al auto Cuando yo creo un auto Lo que hago es Convocar A las funciones Vamos al main Este es el main Este es el main Miren No, no Para no distraer Voy a poner esto acá Y así vemos Nos enfocamos solamente acá Porque hay muchas maneras De instanciar un objeto Fíjense acá Yo heredo Perdón Incluyo la librería Auto.h Y acá ya puedo crear Como así Como nosotros creábamos Una Con una estructura Creábamos un tipo de datos Bueno, acá nosotros Estamos creando un auto Si, yo pongo auto Y le pongo a Como le podría haber puesto Cualquier otra cosa Y fíjense que es fácil Accedo a los métodos Si yo hiciera esto Miren Si yo hago a punto Y acá Quisiera hacer esto Cantidad de puertas Igual Es un entero A cuatro puertas Si yo quisiera hacer eso Ejecuto Bueno, igual acá Esperen que No me Tengo Es este el proyecto Ahora sí Voy a otra vez A ver que me tome las modificaciones Fíjense Que Nosotros acá Me va a empezar a tirar Algún tipo de error Igualmente acá me está tirando Un error de otra índole Que tiene que ver Me parece más bien Con Con que yo no utilice Las STD Pero bueno Me va a tirar este error Nosotros desde Acá El encapsulamiento Quiere decir Que yo puedo A ver si Acá Ves Set cantidad de puertas Puedo acceder A los métodos Como cantidad de puertas Es Un atributo privado De la clase Lo puedo hacer A través de su método Público No lo puedo hacer De esta forma Que tenemos acá A ver si comento Me debería funcionar Si yo comento esto Si me está tirando Un error Se ve porque Debo haber hecho Alguna modificación En la librería Me parece que eliminé Alguna Alguna librería Puede ser Me tendría que fijar Esperen un cachitito Tienen porque tengo Y abrí varios proyectos A ver acá Claro Claro Fíjense que acá Lo que me está diciendo Marca es privado Si eso me lo está tirando Como un error Entonces Igualmente yo acá Lo comenté A ver si Me está tirando Algún error acá Ahora me está tirando Si Patente A ver Porque por ahí estoy haciendo Algo acá En el main Como hice tantas Modificaciones Capaz que me está Sacudiendo por acá En algún lado Bueno Esto No sé porque recién Me tiró un error En un lado Después en otro Es rarísimo Ahora me está tirando En patente Ah bueno Pero Como si me estuviera Tomando el error Al revés Patente es privado Me dice No me está tomando Que ya lo modifique Ya lo comenté Eso A ver Ah está bien Patente es privado Y Claro Pero es raro Porque yo lo acabo De comentar eso Bueno No sé No nos vamos a volver Loco con esto Porque si no Debe ser alguna De las tantas cositas Que yo hice Hace mucho Que no veía este ejemplo Pero A ver Pará Porque Estoy en el main Este es el main Ahora miro Los comentarios chicos Lo cierto Es que El encapsulamiento Que en realidad La idea era ver eso Tiene que ver con estas características ¿No? Esto que O acá No sé por qué Ahora no me deje escribir El encapsulamiento Lo que quiere decir Es que yo Al declarar como privado Es accesible Solo dentro de la clase Y entonces A ser accesible Solo dentro de la clase A ver si por ahí No eliminé algo De acá Bueno Paré Ya sé Cuál es el tema Yo no había guardado esto A ver ahora Ahí me debería Tira un error No sé por qué Me lo tira ahí A ver acá Lo voy a poner como protector Claro Ahí me lo va a tirar bien Ahí Ahí está funcionando Si yo lo pongo como privado Solamente lo voy a poder modificar Dentro de la clase Dentro de clases que lo heredan Y entonces Si yo hiciera esto Me va a decir Acá está Que cantidad de puertas Es privado Y por ende Yo no lo puedo modificar A eso denomino Encapsulamiento Ahora sí Salió No sé por qué Ya había cambiado Esa propiedad Pero debería estar como Protegida De ser una clase Querida Sí porque Se entiende lo que pasó Cuando yo puse acá Como privado Solamente era modificable Desde acá Y como yo estoy heredando De la clase public Con vehículo Yo desde acá Desde un auto No puedo modificar Por más que sea heredado Salvo que sea protegido Porque protegido es Modificable Solo dentro de la clase Y de las clases que heredan Y yo lo que estoy instanciando Es un objeto Eso es lo que estaba pasando Bueno ahora sí Sí, sí, está bien Bueno, joya Bien Bueno, bueno Igualmente La idea era esta ¿No? Mostrarles este ejemplo Para entender el concepto De encapsulamiento Que ahí lo pudimos detectar Porque cuál era el problema Porque yo había puesto Como privado esto Que en realidad Estaba como protegido Y yo después estuve haciendo Modificaciones Y lo modifiqué Esto está como protegido Y después Cuando avancemos Y veamos la diferencia Entre público Obviamente público Es algo Desde cualquier lado Protegido es Desde la clase Y desde clases que heredan Y privado es Solamente dentro de la clase Entonces Al estar esto Como privado Solamente era modificable Desde acá Y ya no Desde la clase que heredaba Ese era el asunto Digo Esto parece una pavada Parece una pavada Parece No es una pavada Ni parece una pavada Sino más bien que Fíjense que me sigue Tirando el error Hasta obviamente Que yo lo elimine Cuando yo ya elimino Este error Ya esto va a funcionar Perfecto Lo que digo es que Esto es importante ¿Por qué? Porque Nosotros Cuando desarrollemos Nuestro sistema Es importante Por una cuestión De 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 manejo De memoria Porque cuando nosotros Estamos Creando objetos Lo que estamos haciendo Es Instanciando Espacios de memoria Para almacenar información Igual que lo hacíamos Cuando creamos Un tipo de dato Cuando creamos Con el malo Y acá ahora Entonces eso es muy importante En el momento De programar Porque si nosotros Tenemos Visibles Muchísimas cosas Nuestro sistema Se va a tornar Muy lento Y cuando ese sistema Maneja Muchos objetos Al mismo tiempo Se pone pesado Y fíjense Este detalle Que yo les quería mostrar De alguna forma No sé si me estoy Olvidando de alguna Pero bueno Tal vez haya alguna más Yo puedo instanciar Un objeto O sea Crear un objeto De muchas formas La primera Es la que vimos recién Auto A La segunda es Auto Asterisco Autito Con la palabra Reservada en new New es como M-Alloc Lo que hace es Crear un Instanciar un objeto Y fíjense Una particularidad Que hasta ahora No pasó Auto Y esto Este método Este método Se llama Método constructor En la clase auto Después vamos a seguir Avanzando sobre El En la presentación La clase auto Fíjense Que tiene dos métodos Tiene acá Dos métodos Constructores Uno que es auto Vacío Cuando yo Creo un método vacío Lo que quiero es crear un auto Un auto vacío Sin ninguna característica E ir seteando E ir cargando Las características Yo Y tengo un método Constructor Que me permite cargar La cantidad de puertas Y la marca Entonces Esto Bueno Acá obviamente Estamos viendo El concepto De polimorfismo Dos métodos Que se llaman igual Son constructores Los métodos constructores Son métodos Que se llaman igual Que la clase Entonces Puedo hacerlo De esta forma O puedo hacerlo Convocando a este método Para que construya Para que instancie O puedo convocar Este objeto En el caso En este ejemplo En particular Yo lo que estoy haciendo Es llamando al Al auto Que no tiene nada Y después Desde acá Fíjense Con las flechitas ¿Sí? Esto está bueno Entenderlo En C++ También se utiliza Bueno No se llaman Objetos Podemos acceder A los métodos De la clase ¿No? Obviamente Si yo hago esto así Fíjense como Accedo a todo Lo mismo Hago lo mismo Le pongo el color Le pongo Todo lo hago Set marca Set color Y convoco Al método Mostrar También se puede Fíjense De esta forma Así como Acá hago A Que hago un objeto Acá directamente Podría Sin la palabra New Directamente Crearlo de esta forma También el objeto Miren todas las maneras Que hay Y después Hacer lo mismo Fíjense que esto No cambia Acá cambia Porque estoy trabajando Con un puntero Pero acá Al estar trabajando Digamos Con una Con un instanciamiento Directo No hay ningún problema Tienen que Ahí hay alguien Que me está preguntando algo Sí Pablo La broma Ha sido más fácil Si me molesta No, no, mejor No, quería consultar Por las propiedades De auto Que estaba mostrando recién Que era puerta Puede ser Sí Mi duda De grabación Si hay que completar Todas las propiedades O se pueden completar Algunas Y otras Dejarlas en blanco A ver En realidad Por ejemplo Acá Para Termino con esto Y explico eso Lo puedo instanciar Así Como vimos Lo podemos instanciar Así O podemos instanciarlo De esta forma Llamándolo al método Constructor de la clase Fíjense que yo acá Seteo las propiedades De marca Y cantidad de puertas Directamente En el método Constructor Con lo cual Cuando muestre Ya me ahorro De hacer todo esto A veces Es necesario Crear un objeto Vacío Pero a veces No Son todas Estas opciones Las Las que tiene La programación Orientada a objetos Por lo menos En C++ Con respecto A lo que me decía Pablo Acá Es importante Ver la herencia Y es importante Ver el tema De esto Por qué Utilizamos Los métodos Set y Get Fíjense Este detalle Cantidad de puertas Está bien Porque es una propiedad Dentro de la clase ¿Sí? Es un atributo De la clase Auto Pero marca No es un atributo De la clase Y hay más Porque podemos decir Patente Yo podría acá Poner patente Fíjense Perdón Ahí Ya me aparece patente ¿Por qué? Porque yo estoy heredando Y fíjense que ahí me está diciendo Vehículo Si vos estás heredando de vehículo Podés acceder a todas Las propiedades Y acá En este caso Pablo Yo no tengo que volver A programar Los Get y los Set De marca y patente Los voy a utilizar Directamente De los métodos Que están acá Get patente Set patente Los métodos Get y Set Son un común Denominador De los De la programación Oriente a objeto Es Es Todas Las clases Tienen Get y Set De sus propiedades De todas Las propiedades ¿Por qué? Porque si yo voy a crear Un atributo Que nunca voy a usar Y ahí estoy contestando Lo que me pregunta Pablo ¿Para qué lo creo? Si yo sé que ese atributo Nunca No es necesario Para Para mi objeto Que es difícil Que pase eso No lo No lo declaro No siempre Un atributo Tiene Get y Set No siempre Eso puede pasar Pablo Pero lo que no puede pasar Es que yo creo un atributo Y jamás lo use Para nada Pero si puede ser Que lo utilice Para otra cosa Supongamos Y acá si quieren Me voy a un ejemplo De Unity Fíjense Que Vamos a ver acá No tengo tantos Get y Set A ver Por ejemplo Tocando agua Es una propiedad Que me dice Si el jugador Está tocando el agua o no Yo utilizo La característica Tocando agua Que es una propiedad De la clase Para determinar Si tengo que nadar O no tengo que nadar O si tengo que correr O nadar Entonces tengo que disparar Una animación Y para eso Necesito saber Si está tocando el agua Entonces Por ejemplo Si quieren Les puedo empezar a mostrar A un cachetito del ejemplo Si yo ejecutara este ejemplo Que tengo acá Esperen que esto va a tardar Estamos Que tengo tantas cosas abiertas El personaje Yo lo hago caminar Cuando entra el agua El personaje Entra a nadar Y ahí lo puedo hacer saltar ¿Si? Ahí ya sabe que tiene que caminar Entonces Esto que está acá Ustedes ven acá A ver si Y les voy a mostrar Una cosa Fíjense esto Tocando agua Está chequeado Está igual a true Tocando suelo también Porque tiene que ver Con otra cosa De una manera de programar ¿Si? Fíjense esta propiedad Bueno esta es una propiedad Que está seteada Desde el código Ese que quedó por ahí abajo El personaje De otra parte Bueno Quiero decir esto Que si bien acá Tocando agua Como está acá Es una variable De tipo pública Por eso la podíamos ver Recién ahí Es una variable Que no tiene set y get Pero si la utilizo Dentro de la clase Este caso Fíjense Es una clase pública Que se llama PlayerController Y que hereda De MonoBehinders ¿Si? Por eso obviamente Estamos viendo Todo lo demás Bueno Una vez contestado Lo de Pablo Vamos a seguir avanzando Sobre los conceptos Bueno entonces ¿Cuál es la diferencia Entre una clase Y un objeto? Y está claro ¿no? Que un objeto Es una instancia De una clase Es un new De una clase Si se quiere Es cuando yo creo Una variable de la clase Eso es un objeto Un objeto es algo real Y una clase Es una abstracción Vamos al código Vamos al código Tienen que tengo Tanto código Entonces Yo acá En este caso Tengo la clase auto Y la clase auto Es una abstracción Puede ser cualquier auto Pero Cuando yo llamo Acá Creo un montón De instancias De la clase auto Y todo esto A Por caso El puntero autito De tipo auto Autote Si se quiere Toyota Son instancias De la clase Son objetos Son reales Viven ¿Sí? Entonces Son objetos Que ya tienen característica Uno es un Ford Otro es verde Otro es Fiat Otro es Toyota Son instancias De la clase Son los objetos reales Es lo que vive Es el Yo podría crear Muchos player controller Diferentes O sea que Cuando yo instancio Pero en este caso Yo lo llamo Franco Por ejemplo Al objeto que yo creo Cuando se instancia Unity funciona De una manera Un poco distinta A lo que funciona Hace más más Pero bueno Es parecido Conceptualmente es igual ¿No? Es más difícil Ver a veces Las cosas Más implícitas Menos Menos Explícitas Pero por ahí está ¿Qué quiero decir con esto? Que yo nunca hago Un new El new Lo hace El play Del juego ¿Sí? Cuando yo hago Play de mi juego En realidad lo que hago Es empezar a instanciar Esa clase Pero porque Trabaja distinto Es una programación Orientada a objetos Pero trabaja con un modelo Que se llama Modelo Observer Observable Que bueno Que ya lo van a ver Ustedes en tercero Lo que quiero decir Con todo esto Es que Un objeto Es la instancia De una clase Es Si se quiere Un new De una clase El new Es El La palabra Reservada del sistema En la programación Orientada a objetos Que lo que hace es Crear un objeto En tiempo de ejecución Todas las instancias De la clase Todos los new De la clase Que se producen En el momento De la ejecución Del programa Son objetos ¿Sí? ¿Quedó claro? Esa La diferencia entre uno y otro Yo creo que es bastante clara Ya lo dije De tanta forma Que no quiero complicarlo ¿Eso quedó claro? O está bueno que quede claro Porque obviamente Es clave El tema ese Yo creo que sí Creo que está bastante claro Bien Lo que Vamos acá Vamos a seguir avanzando En la presentación Que nos vaya guiando Esto por ejemplo Tiene que ver Con un diagrama de clases Un diagrama de clases Ínfimo Pero que muestra Lo que vimos nosotros Con vehículo Pero En realidad Con una persona ¿No? Nosotros tenemos personas Pero esas personas Pueden tener Fíjense Los mismos métodos Pero diferentes Implementaciones Dicen Que por ahí Esto sí no se ve En vivo Yo podría Tener registrar Consultar y sueldo Como métodos de la clase Poder utilizar El mismo nombre Pero Que los cálculos Internamente Digamos ¿Qué sería? Sobreescribir el método No es lo mismo Calcular el sueldo De un administrativo De un docente Por diferentes características ¿No? Por ser mejor Ni peor Ni más Ni menos Simplemente porque El contrato Si se quiere Laboral Es distinto ¿No? Entonces Así sucede Con el resto De las personas Que trabajan Pero fíjense esto Todos tienen un nombre Entonces Podríamos decir Que el nombre Y apellido DNI Domicilio Todas esas cuestiones Personales Como el término Lo indica Son datos comunes Al administrativo Comunes al docente Y comunes Al personal Si se quiere De limpieza Por poner otro ejemplo Nada más Bueno Esto sería Un diagrama De clases Lo primero Que ustedes van a hacer En un diagrama De clases En un sistema Mejor dicho Cuando desarrollan Un sistema Es crear un diagrama De clases Entonces En ese diagrama De clases Lo que hace es Esta rayita Separa Los atributos De los métodos Son notaciones O anotaciones Si se quiere O formas De expresar Un modelo Para que Para que el día De mañana Yo quisiera Hacer alguna Modificación Bueno Voy al diagrama De clases Y bueno Mirá Esta modificación Fijate Que si yo agrego Esta clase Acá Y qué sé yo Esto Vamos a tener Que modificar Esto Digamos Es más fácil De visualizar Los cambios Que nosotros Tenemos que hacer En nuestro sistema Agregando una clase Más O cuatro clases Más O lo que sea Entonces Siempre trabajamos Sobre una estructura Que sea visible Que sea tangible ¿Por qué? Porque en el código Nosotros podemos visualizar Una parte del código Pero no podemos visualizar Todo el código Al mismo tiempo Entonces Esta es una manera De alguna forma De visualizar Todo el sistema Al mismo tiempo ¿Sí? Y el diagrama De clases Muchísimo más complejos Que esta De cientos de clases Acá Lo que hacen Lo que hago en la presentación En realidad Esto lo utilizamos Cuando lo utilizamos En el aula Es que una silla Un pizarrón Un escritorio Bla, bla, bla Son todos objetos Cada uno cumple una función Y nos permite Todo lo que venimos hablando Acerca del programa Del paradigma Oriento a objetos Pero lo interesante De esto es que Cuando nosotros Hablamos de entidades O de objetos Objetos físicos Vehículo, casa Bueno, producto Pero también Pueden ser conceptuales ¿Qué significa esto? Procesos químicos Transacciones bancarias Pueden ser consideradas Objetos Porque si Bueno, ¿qué necesito? Y bueno, tengo todos Estos atributos Y hasta puedo Un objeto Tener un objeto Dentro O muchos objetos De hecho En lenguajes como Java Un 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 tipo de datos Un objeto ¿Qué quiere decir Que un tipo de datos? Sí, un int Un entero Lo van a ver El año que viene Van a ver que el entero Es un objeto ¿Y cómo un objeto? Sí, es un objeto Es un objeto Que tiene propiedades Y tiene métodos Van a ver Que van a poder usar Métodos De la clase Integer O lo que sea Entonces Todo en la programación Orientada Objetos Algunos más Como Java Llevan al extremo esto Son Son Pueden acceder A métodos De esa clase Y otras Obviamente Las que tienen que ver Con Las entidades O las que vimos nosotros ¿No? Las listas Enlazadas Los árboles Las filas Las pilas Etcétera ¿Sí? Todo eso También son entidades De tipo De tipo software En realidad Bueno Serían estructuras De datos TDA Tipos de datos Abstractos Obviamente Esto también Está lleno C++ ¿No? Se van a encontrar Con tipos de datos Como ArrayList Como Enum Como No sé No se me ocurre ahora Como Por ejemplo Declarar vectores De string De una manera Totalmente distinta Por ejemplo Ahí Cuando utilizan vectores Utilizan arreglos ¿No? Estamos hablando de arreglos Ustedes pueden declarar un arreglo Y utilizar los métodos del arreglo Está bueno ese tema Porque yo puedo Llamar un método Que supongamos Le pongo Arreglo de string Y después llamo Arreglo de string Lista de alumnos Y pongo lista de alumnos Punto Y accedo A un método Añadir Y añado ahí Añado a mi arreglo Ya viene el método Para el vector Para eliminar lo mismo Bueno Eso existe En la programación De un objeto No vamos a profundizar sobre eso Porque es interminable ¿Sí? Nos vamos a ir por un lugar Interminable Bueno Cuando hablamos De las características Generales De los objetos Está claro Que es Tienen un nombre único Vamos Esperen acá Acá En este caso Se llama autito ¿No? Sería el puntero autito En este caso autote En este caso toyota En el caso Del principio Ah Es un nombre único C estados Bueno Serían todas estas propiedades ¿No? Estado Sí Métodos Obviamente Cuando digo propiedades Me refiero a que Esto es una propiedad Esto es un estado Esto es un estado Esto lo puedo volver a modificar Por eso es un estado Está en estos momentos Es set 1, 2, 3 Es cierto Cuando se crea un objeto Pero Lo que Se puede llegar a ver Es Vamos Les voy a mostrar un ejemplo más lindo Player controller Acá les programé un player Desde acá También Acá Voy a abrirles este main Por ejemplo Yo acá les creé Una clase Que se llama player Y en esa clase Tiene Atacando 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 es un estado De ese objeto Y fíjense que yo atacando Cuando creo el objeto Fíjense que acá voy a instanciar el objeto Acá directamente trabajo sobre el constructor de la clase Player Franco Y player Franco Se llama Se llama Es el nombre de la clase Es un nombre único Esta característica que hablábamos recién Nombre único Posee un estado Bueno PP y false Estado que dice que No está atacando Acá por ejemplo Creo otro Que se llama Facundo Y que está Atacando Porque pongo el estado A true Es lo que hablábamos recién Tocando suelo Es un estado Único el objeto Tocando suelo Tocando el agua Yo necesito a veces Determinar en mi sistema Qué está pasando con el objeto Cuáles son sus estados Y cómo ir modificándolo Bueno Obviamente Tiene métodos Que es lo que acabamos de ver recién Todos estos métodos Que tenemos aquí Y obviamente Posee un conjunto de atributos Que son todos los que vimos recién Soporta encapsulamiento Que es algo que ya vimos también Y tiene un tiempo de vida Dentro del programa Obviamente Mientras se ejecute el programa Estos objetos viven Hay alguna Una palabra reservada Del sistema Que es delete En el caso De De C++ Que lo que puede hacer es Crear un objeto En tiempo de ejecución Y con delete Eliminarlo Eliminar el espacio De memoria de ese objeto Así es como hacemos con Free Cuando trabajamos con listas Pero bueno No lo vamos a ver acá Porque como digo No es profundizar sobre ese más Sino más bien ver Un pantallazo De lo que es La programación De orientación de objetos Y además Ustedes Se van a meter con Java Y Java en ese sentido Es muy diferente No es muy diferente Van a utilizar New Pero bueno No suelo O por lo menos No lo he visto Utilizar dele Entonces acá Bueno Acá pasamos del objeto Hacia la clase Y bueno La clase es todo Lo que vimos ahí Es esta extracción De la que venimos trabajando Y bueno Y acá un poco Empieza a explicar Cómo es una clase Que nosotros ya vimos Cómo se declara Y no Clase Identificador de la clase Private Esto tiene que ver Con el encapsulamiento De los atributos Y los métodos Nosotros ya venimos En este sentido Más avanzado Por eso vamos a avanzar Rápidamente sobre esto Una clase es un nivel De abstracción alto Esto que estamos hablando Hoy De la propiedad De abstracción De la promoción De objetos Y un objeto Es una instancia De esa clase Acá estamos resumiendo Un poquito eso Lo que venimos hablando Las clases Se relacionan De sí Mediante La herencia A un concepto Que también Fuimos avanzando Y moviendo las diferencias Y en las clases Hijas y las subclases Eran los atributos De los métodos De la clase padre Que es la superclase Superclase Es algo que se utiliza mucho También Es un término Muy utilizado Obviamente La superclase En este caso Sería la clase vehículo Sería lo que se Determina Como superclase ¿Por qué? Porque hay un montón De clases Que van a heredar De esta clase General Por ejemplo Yo acá les muestro La clase auto Pero les voy a abrir Otra Vamos a ver A ver que puse Camión Bueno En camión Bueno no le puse Muchos atributos Cantidad de ejes Bueno acá No me mate mucho Por ejemplo En el camión Sería la cantidad de ejes La diferencia Pero también Hereda de la clase vehículo Y fíjense Como reutilizo Mi código Con este concepto De herencia Nunca voy a crear Nunca voy a ir a mi main Acá y voy a crear Un vehículo Jamás Voy a hacer ¿Por qué? Porque un vehículo Es una abstracción Es una generalización O sea no me determina Nada Creo un vehículo Puede ser cualquier cosa ¿Sí? Pero me sirve ¿Para qué? Para programar Una clase Una super clase De la cual yo voy a heredar Y voy a reutilizar En todo mi código ¿Sí? Bueno A ver Seguimos avanzando Los identificadores De la clase Deben colocarse en singular Bueno esto es una manera También de programar Que puede ser ¿No? De ponerlo así ¿No? Clase animal Clase auto Sí Esto podría ser De esa forma Hay varias maneras Es cierto que lo que se recomienda Laboralmente Si se quiere Esto es más laboral Que tiene que ver Ni con la sintaxis Ni con nada en particular Yo podría poner Tom minúscula Tom mayúscula ¿No? Pero queda bien Utilizar la primera letra Cuando yo llamo una clase La primera letra Utilizarla En mayúscula Como si fuese una palabra Como si estuviésemos Escribiendo Una palabra Obviamente no se pueden Utilizar dos palabras Salvo que yo ponga Animal Guión bajo ¿Sí? En ese sentido Es igual que las Que las variables ¿Sí? No se pueden utilizar Espacios Entre los nombres De la clase ¿No? Acá vemos un ejemplo Pero ya vimos Muchos nosotros Instancias de la clase Acá de una transacción Bancaria Fíjense que Fíjense que Lo que estamos viendo Aquí Para hacer esto No sé si se ve bien Por ahí Uno está Del celu Fíjense que Pongo Objeto 1 Número de titular Bueno Acá una Una cantidad De cosas Lo que hago es De esta clase Que es una cuenta Bancaria Generar una abstracción ¿Sí? Que instanciar Varios objetos Me parece que había Alguien Intentando Con el cel O no No Me pareció Bueno Seguimos Bueno Las relaciones Entre las clases Acá Un poco Vimos Yo calculo Que vamos a empezar A bien Bueno Podemos Si quieren Repasar un poco Esto Porque ustedes Ya vieron La clase auto Atributos De la clase Claramente Los métodos Constructores Fíjense Acá se ve el encapsulamiento Porque tenemos Dos métodos Constructores Acá tenemos Dos Los métodos Que asignan Valores Que serían Los set Fíjense Que siempre va a entrar Un valor Set patente Acá adentro Voy a setear La patente Fíjense esto Este detalle Que está bueno Que se me ocurre Que está bueno Para mencionar Vamos a la clase auto Que la tenemos acá Fíjense esto Yo agarro acá Y directamente Asigno un valor Yo no No retorno nada En este método Vamos acá Acá Este es un método Set ¿No? Me ingreso un valor De tipo entero Obviamente Cantidad de puertas Es un número entero Y si lo asigno Directamente Cuando yo instancie La clase Cuando yo instancie Esta clase Que nosotros tenemos acá Lo que estoy haciendo En realidad No estoy retornando nada Directamente Seteo el valor Y cuando yo instancie La clase Acá El nombre De la clase Que yo haya elegido En la creación Del objeto Va a quedar asociado Digamos A ese dato Yo acá Seteo la patente Y esta patente Como lo hago Directamente Desde A A punto Entonces Ese objeto A Ya es una instancia De la clase Que ya reservó Espacio de memoria Lo que hago Es decir Bueno A tiene la patente Después lo que puedo hacer acá Es que yo no podría Como les dije ahí Setear los valores Como les mostré En ese ejemplo No podría setear valores Y tampoco Lo que podría hacer acá Es intentar acceder Vamos a suponer Que yo quisiera poner acá Un Voy a utilizar Sí No sé si tengo A ver la clase Se te dio Bueno Esto está bueno También ver los Verput Vamos a Voy a poner Directamente El nombre De la variable Yo no podría Acá Vamos a ver Si Color Es que se llama Color A ver Voy a ver La propiedad La propiedad Se llama Color Bien Yo No podría Hacer esto Le voy a poner Un salto De línea Esto es para Poner un salto De línea No podría Acá Hacer esto No podría Acceder a este Dato Directamente ¿Por qué? Porque Como vimos recién Que era un método Privado Entonces Esto directamente Lo que va a llevar Me debería tirar Un error Directamente En esa línea De código Ahora Si yo acá Hiciera esto Y estamos viendo Repasando un poco El concepto De encapsulamiento En vez de separarlo Color En vez de acceder A color Hago Apunto Get Color Y me lo debería mostrar Si Vamos a ver Donde me lo muestro Listo Fíjense que acá Hice Color Rojo ¿No? A ver si es este Si Color Dos puntos Rojo Ahí pude acceder A A la Propiedad De la clase ¿Por qué? Porque esa es la capacidad De encapsular Yo no pude acceder Si no es a través De un método Porque el método Si es público Pero la propiedad Es privada Bueno Esta es otra manera Y en los set Pasa lo mismo Vimos la asignación Que no se puede hacer Directa Sobre la propiedad Sino que tengo que hacerla A través de un método Para esto sirven Los set Y los get Y para esto Está el concepto De encapsulamiento Bien Por eso quería Hacer hincapié En la importancia Que tienen estos métodos Cuando yo quiero Modificar propiedades De fuera de la clase ¿Si? No es que se los mostré Simplemente para mostrarles algo Sino para repasar Eso que vimos al principio Con el set Pero ahora desde el get Por eso es importante El set Y el get Atributos Bueno Sabemos los atributos Son las propiedades Y acá vamos a ir un poco A esto de privado y protegido Que ya lo venimos charlando Hace bastante Ya venimos hablando De lo que son privados y protegidos Desde ya que El concepto de atributo Es una característica Del objeto Esto lo venimos viendo ¿No? Un atributo Con esto de un nombre Un valor Bueno Esto es lo mismo que Tiene un tipo de dato Tiene un identificador Y tiene Tiene estados Estos estados Que decimos ¿No? Trujo Con rojo Verde 1, 2, 3 4, 5, 6 O lo que sea Y que Es importante Que veamos Estos detalles En los diagramas de clase Vimos al principio Un diagrama de clase ¿Se acuerdan? Donde Tenemos acá Bueno Una selección de fútbol Que tiene futbolista Entrenador Y bueno También podemos decir Masajista ¿No? Pero fíjense Esto que Tenemos acá Este hashtag Que tenemos aquí Esta notación Tenemos aquí Lo que significa Es que El ID De esta clase Está protegido Que esto que está acá Es público Y Que esto que está acá Es privado Y que esto es público ¿Sí? Todas estas notaciones Son notaciones UML Que se llaman ¿No? Que tienen que ver Con los diagramas de clases ¿No? Fíjense Que tenemos la clase Padre Superclase Clase Que nunca vamos a instanciar Pero que tienen Nombre, apellido Edad Y un ID ¿Sí? En realidad podría ser Tranquilmente Podría ser la clase Persona ¿No? Pero fíjense Que acá tiene Directas Digamos Características Privadas Y acá protegidas Y era el error Ese que no encontramos Al principio Que Que es importante Que estos datos Sean protegidos Para que yo los pueda Modificar Desde los métodos Que tengo acá Si yo quisiera Sobreescribir Incluso ¿Sí? Eso era lo que pasaba Al principio Que yo había Toqueteado un poco Y no lo había visto Que después Nos terminamos Dando cuenta Entonces acá Entendemos Por qué esto Tiene que ser protegido Para que yo Desde acá Lo pueda modificar Pero más que nada También lo que quería ver Es visualizar Como detalle más Importante El tema de Estas notaciones Que son comunes A las Abstracciones Que vamos a hacer De nuestros sistemas ¿Vamos a tener que dibujar Todo esto? Sí, sí Vamos a tener que dibujar Todo esto Vamos a decir Qué tipo de dato tiene Vamos a decir Vamos a ponerle El identificador Vamos a decir Si es privado O si es público Vamos a decir Si es una super clase Vamos a ver Si hay herencia O si no hay herencia Bueno, todas estas notaciones Y algunas más Que vamos a ver Más adelante Son importantes Modos de acceso Bueno Acá Le resumo Lo que ya venimos viendo Casi desde el primer minuto ¿No? Público, privado Y protegido Hay más Sí, sí Hay más No solamente Los accesos Son los atributos A los métodos Sino también A las clases ¿Sí? Es un poco más complejo Eso verlo Pero vamos a tener Clases públicas Clases privadas Y clases protegidas ¿Sí? Y vamos a tener Algunas cosas más En algunos otros lenguajes Nosotros vamos a meter Con las Podemos decir Las más populares Si se quiere Público, privado Y protegido Atributos para los métodos Y también para las clases ¿Sí? De hecho Cuando yo les mostraba El script En C Sharp Fíjense que dice Public Clase ¿Sí? Volviendo otra vez Hacia acá Públicos Como dice acá Sos accesibles Fuera de la clase Si yo pusiera A estos métodos Como público Yo directamente Podría hacer Esa modificación Que hice al principio ¿Se acuerdan? Cuando quise modificar Bueno Yo pongo public O public Cantidad de puertas Directamente Lo que puedo hacer acá Es acceder A las propiedades Del mail Y modificarla Poner directamente acá A Junto Cantidad de puertas Y hacer esto Y fuesen público Y fíjense que por eso Les puse el más Les puse el menos Y el hashtag Privado es Solamente accesible Dentro de la clase Desde afuera Como vimos En ese detalle Que no encontrábamos hoy Solamente modificable Desde ahí Protegido Es modificable Desde dentro De la clase O sea Es igual que lo privado Pero También de las clases Que eran Por eso es importante Que si yo tengo Una super clase No esté como privado Los atributos ahí Porque si no No lo voy a poder Modificar Desde las clases Que eran Bien Seguimos repasando Bueno Acá ya hemos visto Bastantes ejemplos Así que No sé si Bueno Acá lo que estoy mostrando En realidad es Que la clase Coche Dos puntos Heredas de la clase Vehícula Algo muy parecido Los métodos También tienen Pueden ser privados Públicos Y protegidos En este esquema Me gusta bastante Este esquema Que encontré Por ahí dando vuelta Hace ya bastante tiempo Y me gustó mucho Porque Fíjense que lo público Es lo que envuelve todo Digamos Todo lo que es visible ¿No? Todas las clases O clases Protegidos Fíjense que sería Como El otro tipo De encapsulamiento Que también es accesible Para las clases Y dentro del paquete Y las subclases Porque también Puede pasar eso ¿No? Y Después Por default ¿Qué significa? ¿Cuándo es default? Cuando yo no declaro nada Supongamos que yo acá Por default Si yo acá No declarara esto Por defecto Sería Accesible Desde las clases Y los paquetes ¿Sí? Eso es un poco Más complejo Y tiene que ver Como ese esquema Es un esquema Más general Yo puedo Fíjense que acá En mi clase Yo no declaré Si era pública Bueno, acá está por default ¿Sí? Como yo acá La estoy Fíjense que en el mail Yo lo que hago Es convocar a esta clase Para poder instanciarla ¿No? A un include A eso se refiere Con default Cuando yo no le No le pongo nada No le pongo Ni público Ni privado Ni protegido Y obviamente Privado Solo es de la clase Es un esquema Que simplifica Bastante Los conceptos Es como que uno Lo visualiza Y le queda grabado Bueno, cada uno De los métodos Como vimos recién Puede tener parámetros O no puede tener Esto es igual Que en el caso De las funciones No hay mucho más Hablamos del constructor De la clase Porque nosotros Tenemos Varios métodos Vamos a la clase En este caso Estos son métodos Constructores Que como yo dije Anteriormente Son métodos Que se llaman Exactamente igual Que la clase Y después Tengo estos métodos Que están acá Que retornan Y acá Varia un poco La sintaxis De acuerdo Como yo Lo programe Después les voy a mostrar Otros ejemplos De como está programado Pero bueno Fíjense Que Lo que sucede En la programación Orientada a objetos Al tener todas Estas características Que puede ser Que yo tenga Un método Get cantidad de puertas Pero en otra clase Que se llame igual O sea Pero pertenece a otra clase ¿Cómo sé Que este método Get cantidad de puertas Pertenece a esta clase? ¿Cómo sé eso? Y porque está acá adentro Porque está entre las llaves Pero puede ser Que eso no pase En C++ Es difícil que esto No pase en Java Lo que tiene Java Es que Java Te va llevando A un lugar Vamos a cerrar Esto un cachetito Y les voy a mostrar Otra forma Si se quiere No es muy diferente Por ejemplo Acá Les voy a mostrar Este main Fíjense que yo Este main También me manejé Dentro de las llaves Agarré Y creé Mi clase Player Le puse los atributos Le puse que era privado Esto que era público Creé dos métodos constructores En el cual se ve el encapsulamiento acá Asigné los datos Y acá mostré Si estaba atacando O si estaba Descansando Pero Por otro lado Creé una clase fecha Que calcula cuál es la fecha Que vos ponés el año de nacimiento Y te calcula la fecha Es esta que tenemos acá Fíjense que Tengo dos carpetas acá Tengo la carpeta Es C S R RC Y la carpeta Hader Donde tiene un include Y donde tiene Vamos a abrir Este Fecha.h Oh Dios Y vamos a abrir Fecha.cpp Porque estamos obviamente En C++ Ya no es .c Sino .cpp Fíjense este detalle De la declaración de la fecha Yo acá ¿Se acuerdan cuando separábamos Nosotros El prototipado Y los tipos de datos? Bueno, esto se parece un poco En el punto H ¿Qué pongo? La clase Con el prototipado De las funciones Fíjense que Dice Protected Public Y acá pongo Bueno Tengo dos constructores De la clase Acá se ve también El Tengo un constructor De la clase Fecha Tiene tres datos Tres enteros Los puedo declarar así Acuérdense que Esto lo hemos visto También en los Prototipados anteriores O uno que se construye Con un solo Constructor Después tengo el método Que calcula la edad Otro que setea el año Get año Como para ver Un set y un get Bueno Pero acá no está Desarrollado La 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 función Las desarrollo En esta función Y fíjense Esta notación Que tenemos acá Fecha Dos puntos Dos puntos Fecha Bueno Lo que quiere decir acá Es que Cada uno De estos métodos Más allá de que Obviamente Tengo que agregar Fecha Punto H Fecha Dos puntos Fecha Lo que quiere decir es Que pertenece Como está fuera De la clase Está fuera de las llaves Esta notación Yo tengo que poner Fecha Dos puntos Dos puntos Fecha Y después funciona Exactamente igual Fíjense que En cada una Acá El tipo de dato Que retorna Ojo con esto Que también a veces Confunde Porque a veces Lo pongo atrás Lo pongo adelante Bueno Fecha Dos puntos Dos puntos No Que quiere decir esto Que este método De edad Pertenece A la clase Fecha Una pavada Simple Un detalle De color Nada más Es una notación Porque se pueden Encontrar con esto O se pueden Encontrar con la otra Forma Lo que tiene Bueno esto Es que fíjense Que lo tengo Separado Tengo todo A mí me gusta Más esto Tiene Sí Tiene Bueno Pero si yo Programo En C++ Y utilizo Esta interfaz De desarrollo Esto me parece Lo más lógico Ahora si yo Utilizo Java Es más lógico Encontrarnos Con esto Con este Con este Tipo De estructuras En un archivo Que se llama Vamos a ver Esta clase se llama Player Bueno Player.class En Java Se llamaría así Sería una clase Y funcionaría Exactamente igual No hay prototipado No hay nada Directamente Atributos También en Java Es por Ya acá pongo Private dos puntos Pero en Java Ustedes van a poner esto ¿No? Private No Cualquier cosa Estoy Van a poner Private Van a poner También está esto ¿Eh? Protected Perdón Perdón Lo van a hacer Por atributos Se puede hacer Por atributos Se puede declarar Algunos métodos públicos Y otros privados Se puede declarar Todo se puede ¿Sí? Todo se puede hacer Estas modificaciones Hacen que después Me vuelva loco Y digo Yo había puesto privado Me vuelvo loco Y no encuentro Donde estar Bueno Seguimos avanzando Sobre esto Pero es importante Esto Tener en cuenta Que tenemos Dos tipos de métodos ¿No? El constructor Yo no lo puedo llamar Como yo quiera Lo tengo que llamar Como la clase También en métodos Destructores Esto se utiliza Bastante menos Los constructores Fíjense que tiene El nombre de la clase Y también abajo Se van a encontrar Con métodos destructores Pero esto Esto ya Es menos común Por ejemplo Yo les había comentado Que en C++ Utilizan Delete Para eliminar O para Eliminar Espacio de memoria Cuando nosotros Ya no necesitamos Más esos objetos Eso puede pasar Mucho más Cuando nosotros Por ahí trabajamos En videojuegos En los cuales tenemos Al enemigo Que lo eliminamos Y lo queremos sacar De la escena O ese tipo de cosas Entonces Le damos Un time De un momento Para Para poder eliminarlo De la escena Y me deje ocupar El espacio de memoria Es una decisión Por ahí Algunos no Lo dejan tirado ahí Porque les gusta Que estén ahí Que se yo Puede pasar también A ver Yo no me acuerdo Call of Duty No me acuerdo Si uno con los zombies Que los mataron Que quedaban ahí tirados No me acuerdo Si después se eliminaban La verdad que no Me parece que quedaban Bueno Pero eso es una decisión ¿No? ¿Está para poder hacerlo? Está Se utiliza Se utiliza Se utiliza Pero Depende de qué estoy haciendo ¿No? Pero existe El método constructor Y el método destructor El que reserva El espacio de memoria Y aquel Que elimina Ese espacio de memoria Bueno Representación Notación Algoritmo de clase Bueno Esto Es una Es una clase Es la clase Famosa clase pila Bueno Después mírenlo No vamos a ahondar Sobre la clase pila Porque es más aburrido ¿No? Vamos a Acá Ya vimos clases Que están más interesantes A ver Julián Está conectado Ahí se conectó Julián Bueno La idea de la clase Bueno Es la relación de herencia Bueno Este concepto Tiene que ver Con la relación de herencia ¿No? Vamos a ver acá Como dijimos acá Relaciones entre las clases La relación Puede haber una relación De herencia Que obviamente es la relación Que vimos al principio ¿No? De la super clase Con la clase En este caso La clase mueble Mueble es una abstracción Una generalización De un mueble Y después vamos a tener Diferentes tipos de mueble Como pueden ser Los asientos Bueno Las mesas Incluso Podríamos decir Que hasta un asiento Es una generalización Porque el asiento Porque el asiento Fíjense como tengo La clase mueble Asiento Como una clase superior También Chicos El micrófono Por favor Ahí estoy silenciando Perdón Mueble Asiento Que es otra generalización Entonces yo digo Bueno Tengo una super clase Heredo de asiento Pero a su vez Silla hereda de asiento Y al estar heredando de asiento Está heredando de mueble Es una herencia múltiple Sí, sí Puede pasar esto también Puede pasar Entonces Asiento Y fíjense que yo en realidad Lo que estoy Haciendo con esto Es programando clases Que nunca voy a instanciar Pero que sí las voy a utilizar Voy a utilizar su código Lo voy a aprovechar En tres clases diferentes En realidad acá estoy aprovechando En el sillón La herencia de asiento Y la herencia de mueble Sí, los que ya vienen Por ahí más conectados Desde el principio de la clase Ven un poco más Esta situación ¿Sí? Entienden un poco más Este asunto Los que no Bueno, después mírenlo Bueno Esto es un pequeño Diagrama de clases Un poco Ya más Más de como Lo diagramamos nosotros Pero fíjense que tienen flechitas Tienen A ver Espérate que voy a ir mostrándole ¿No? Esto que dice De cero a muchos Acá ¿No? Sería una relación De cero a muchos Esto que está acá Que tiene que ver Con agregación Con composición Con los puntitos Esto también tiene que ver Con la herencia Esta flechita Que tenemos acá abajo Bueno Diagrama Más o menos un sistema Cuando uno empieza Cuando empieza a crecer Te parece un poco a esto Y esto es lo que nosotros hacemos Y esto es lo que Yo siempre les digo Que cuando ustedes Se familiaricen Con este tipo de esquemas Esto es programado Esto es diseñar un sistema Hacer exactamente esto ¿No? Comprender las relaciones Los vínculos La comunicación que existe Entre las clases Que vamos a desarrollar Una vez que nosotros Ya tenemos esto Ahí podemos empezar A programar Cuando ya tenemos Una base No digo que Que tengamos que tener El diarama de clases Completísimo Y no tirar una línea De código No Pero sí tener una estructura Como mínimo Porque nosotros Vamos atacando partes De un sistema No vamos atacando Todo el sistema Pero bueno En esa programación De tareas Lo que uno hace es Decir Bueno Vamos a trabajar Sobre este punto Bueno ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto Necesitamos esto Necesitamos esto Necesitamos esto Y además tengan en cuenta Otro detalle Que también hemos hablado Durante el año Que tiene que ver Con las bases de datos Entonces nosotros Siempre trabajamos Detrás Con una base de datos Digo siempre Casi siempre Trabajamos detrás Con una base de datos Para algunos La base de datos Es clave Para su funcionamiento Y para otros No es tan clave Para un juego No es clave una base Salvo las estadísticas Los logros Y todas esas cosas Que van apareciendo En los juegos Pero no es clave Para su funcionamiento Para que uno pueda jugar Si se quiere En cambio Para que yo pueda Hacer funcionar Un sistema bancario Necesito acceder a datos Bien Vamos a las relaciones Entre las clases Y ya vamos a finalizar Con esto Con el tema de relaciones Y vamos a ir un poquito A Unity La relación de agregación Agregación Tiene que ver Con una relación Que Fíjense Esto que está en negro Acá Este rombo Que está en negro ¿Qué quiere decir? Que el colegio Necesita obviamente Tiene la clase Rector Estudiante Docente Y padre de familia Podría ser una clase De agregación ¿Qué significa esto? Que el colegio Puede existir Digo El colegio Como estructura Como objeto Tiene unas puertas Tiene aulas Tiene pizarrón Tiene oficinas Tiene Tiene un montón de cosas No deja de ser colegio Pero obviamente Para su funcionamiento Necesita Tener Estudiantes Pero eso tiene que ver Con el funcionamiento Y no con el objeto Por eso ¿Qué quiere decir esto? Que es de agregación Que la relación Que existe Entre el estudiante Y el colegio Es una relación De agregación Pero no de existencia Les voy a poner un ejemplo El auto Ya que vimos bastante el auto Yo tengo un auto Para que el auto exista Yo no necesito tener un piloto ¿Sí? Es una relación Distinta Es una relación De Sí, para que Manejar el auto Necesitas tener un piloto Pero el auto Como objeto Es un auto Entonces No hay una relación Entre el piloto Y el auto Es una relación De agregación Si se quiere Para que funcione ¿Se entendió eso chicos? Vayan tirándome Sí, ¿no? No, no son muchas cosas Malas que vamos a ver En términos de En cambio Bueno Vamos a encontrarnos Con relaciones Que se llaman Decomposición Y las relaciones De composición Sí son relaciones Más Digamos ¿Qué quiero decir con esto? Que Los objetos Que componen El objeto Que tenemos acá Tienen un vínculo Diferente En realidad No le den Mucha importancia A este asunto A este, ¿no? Al color Porque algunos Se ponen con blanco Y otros con negro Pero eso Digamos Las relaciones De agregación Normalmente son negros Y las de composición Y las de composición Son blancos Yo encontré acá Un diagrama Que lo puso De una manera distinta Pero estas notaciones No Lo importante es que Sepan que Estas notaciones Que están acá Son notaciones Importantes En los diagramas Y tenemos que Diferenciar por ahí Como ¿Quién dibujó el diagrama? Decir Bueno, a ver ¿Qué es esto? Una agregación Una composición Bueno, ok Pero es cierto Que las ruedas Son necesarias En un auto Si yo le saco Las ruedas Al auto El auto Ya no es un auto Me va a decir Bueno, pero O sea, puedo poner Sí, no está bien Pero supongamos Que no tiene auto Yo veo Una carcasa Que tiene una forma De auto Mirá, les voy a poner Un ejemplo Se me ocurrió recién El catamarán Que nosotros Tenemos en la UTN Eso que parece Un helicóptero Parece un helicóptero Pero no es un helicóptero Entonces Esto es lo mismo O sea, es un catamarán ¿Por qué? Porque no tiene Una hélice Si tuviera una hélice Entonces diríamos Que es un helicóptero Entonces Hay cosas Que definen Para un lado El objeto Y otras Que lo definen Para otro Bueno, eso se llama Relación de composición La composición Define al objeto O sea El objeto Deja de existir Si no tiene Ese objeto Como propiedad Y por último Y esta es un poquitito Más compleja Me parece Sí La relación De asociación Porque en realidad Hay como cinco tipos De asociaciones Pero que tiene que ver Con que La clase De asociación Surge de la relación De dos clases Esto Como dijimos Es uno Y esto es de cero A uno ¿Sí? Y como empleo Vamos a sacar La palabra empleo Y vamos a reemplazar Por contrato Entonces yo tengo Una persona Tengo una compañía O una empresa Y la clase De la relación De la relación De objeto De objeto Tiene que ver Tiene que ver Con esto Tiene que ver Con qué clase Es una superclase Qué clase Es una clase Que hereda Qué es una Generalización Qué es una Particularidad ¿Sí? Todo esto tiene que ver Con el concepto El encapsulamiento Que bueno Acá nosotros Le ponemos La entidad Esto sería Un objeto De tipo clase Y la abstracción Realmente todo esto Pero nosotros Lo vimos con ejemplos Más concretos Que ya vimos La diferencia Entre una clase O una superclase O una abstracción Generalización Y una clase Que realmente Es una clase ¿Por qué? Porque cuando yo hago Una abstracción De un vehículo Un vehículo no es nada Es algo Puede ser un barco Puede ser un auto Entonces Esa es una superclase Es una abstracción Una generalización A eso nos referimos Con ese primer fundamento Es importante En la programación Entre objetos Determinar Qué es una generalización Y qué no En el encapsulamiento Es el ocultamiento De la información Y obviamente Está vinculado A lo privado A lo público A lo protegido A todas esas cuestiones Que ya vimos En profundidad Esto de poder La toma de decisión No solamente Acerca de los atributos De los métodos Sino también de las clases La modularidad Es la organización ¿No? En módulos En paquetes ¿No? Y agrupar Las clases En función Digamos De las funcionalidades Que yo quiero Para mi sistema ¿No? Tenía que ver Con el tercer fundamento La herencia Que hablamos ¿No? Todo está vinculado Con todo ¿No? Las clases Más generalizadas Hacia las clases Más particulares Que son finalmente Las que nosotros Vamos a instanciar Y el polimorfismo ¿Qué tenía que ver Con la capacidad Que nosotros tenemos De poder utilizar Un método Con diferente cantidad De parámetros Y otra cosa Que capaz que dije O no dije Es que En este caso Nosotros tenemos Una forma La forma tiene Estos métodos Que es área Y calcular área Pero subello No es lo mismo Calcular el área De un círculo De un rectángulo O de un cuadrado Entonces Ahí Es donde nosotros Le damos A cada una De estas Calcular área Lo que Calcula área En realidad Lo que vamos a hacer Es sobreescribir Esos métodos Que le damos De la superclase Forma Entonces Ahí es donde Nosotros podemos Reutilizar El método Calcular área De forma Lo podemos reutilizar Si no tuviéramos Que hacer ningún cambio Supongamos Quisiéramos modificar El nombre De una persona Y heredamos De persona El empleado Hereda de persona Entonces Puedo utilizarlo Directamente Y no tengo que hacer nada Porque simplemente Se tiene un valor O puedo Sobreescribir El método Directamente Heredar el nombre Y sobreescribirlo En mi código Sin tener Ningún tipo De problema Bueno Pero ya entendíamos El polimorgismo Que más que nada Lo hemos visto Desde el lado De Unity En Overlap Serpy Que era Un método De FISIC 2D Y lo vimos También Desde el método Constructor Más que nada En C++ O sea Esto es En una hora Y veinte Un pantallazo General acerca De la programación Oriental a objetos Ahora lo que vamos a hacer Es meternos En este mundo Que tenemos acá Que se llama Unity Fíjense Este sí que es un Temón ¿No? Buena pregunta Dale Decime No En realidad Juan Eso Uno elige Hacer algo Siempre O sea No 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 Normalmente no elegimos Los lenguajes Nosotros elegimos Hacer algo Y para eso Necesitamos a veces Dominar algún lenguaje Yo quiero programar web ¿No? Tengo que utilizar PHP Tengo que utilizar HTML Tengo que utilizar Javascript Tengo que utilizar CSS Tengo que utilizar Cosas que Que voy a tener que Indefectiblemente Dominar para poder Para poder trabajar ¿No? PHP es muy parecido a C Obviamente C Parecido a C++ C++ es parecido a Java Java parecido Todos son muy parecidos Pero en realidad Lo que uno elige Es hacer algo No hay un lenguaje Mejor o peor Hay lenguajes Que para algunas cosas Son óptimos Y yo tuviera que programar Un juego No voy a elegir C Lo podría hacer Y sí Porque hay algunas librerías Hay algunas interfaces Hay algunos chicos Que se han animado A programar juegos en C Acá en primer año Más que nada En el segundo cuatrimestre He tenido alumnos Que lo han hecho Pero que lleva Un trabajo extraordinario ¿Puedo elegir hacer ese? Claro que lo puedo elegir Por eso Juan En eso En eso es algo Que uno no No puede elegir O sea Uno no elige el lenguaje Uno elige el proyecto Y en función de ese proyecto Podemos ir viendo A ver, mirá Yo lo he visto O sea, me he tenido que meter Con lenguajes Porque he considerado En un pequeño trabajo De investigación Que es mejor Entonces no hay una No hay un No hay un lenguaje Sino un proyecto Siempre Nosotros Por suerte Creo que la preparación De la universidad Nos da Las herramientas Para abordar Los diferentes Lenguajes Sin ningún problema Bueno Vamos a ver Unity Acá ya Yo ya creé Un proyecto En Unity Pero no vamos a crear Un proyecto En Unity Pero vamos por ahí A hacer alguna cosita Vamos a repasar Un poco la interfaz También para entenderlo Un poco De que se trata Tratando de acomodarme Un poquito acá Para ver un poco La escena Bueno Hay cinco espacios Importantes Podríamos decir cinco Sí, los más importantes Que tiene que ver con la escena Esto que estamos acá Esta ventana que tenemos aquí La escena es donde están Nuestros objetos ¿No? Acá está el zombie Podemos decir El personaje Algunas plataformas El agua Después tenemos La pantalla game Que es como se ve el juego ¿Sí? Esto es como la cámara El objeto cámara Fíjense que nosotros Tenemos una cámara acá Realmente no vamos a trabajar Sobre cámara Porque esto es un mundo ¿No? Tenemos este objeto cámara Y este objeto cámara Nosotros lo configuramos Para que se vea así Lo podemos ver más de cerca Lo podemos configurar Para que se vea Más de cerca O más lejos ¿Sí? Acá está igual en el máximo De lejos Pero tendríamos que empezar A tocar Las propiedades de la cámara Que son estas propiedades De acá Cuando yo selecciono Mi jerarquía Acá Main Cámara ¿Sí? La cámara Acá Tengo las propiedades De la cámara Y bueno Y acá Tengo la proyección Si la proyección Es ortográfica ¿Sí? Después tenemos dos tipos De proyección O es de perspectiva Bueno Todos estos son detalles Que están más bien Vinculados A A muchos detalles Pero Digo Tendría que mostrarles Algo como esto Si yo hago Fíjense que Haciendo esto Lo que yo hago es Voy a meter un zoom Esto es una proyección De mi cámara Yo estoy en mi cámara De Ortográfica Fíjense que Desde cualquier posición Yo voy a ver igual Es como si mi pantalla Fuese esto que tenemos acá Estamos en un mundo 3D ¿No? Ahí está mi cámara Fíjense que Esto que está acá Es mi cámara Voy a ponerlo así Yo podría esto Alejarlo O acercarlo ¿Sí? Acercar O alejar mi cámara Pero fíjense que Mi cámara acá No se modifica Acá abajo Tenemos la Como se va viendo Las modificaciones Que yo voy haciendo En mi juego ¿No? Pero fíjense que Ahí no se ha modificado En nada Pero vamos a poner esto Vamos a poner De perspectiva Fíjense como la cámara Cambió Cambió Esas liñitas Que veíamos recién Vamos otra vez A ortográfica Y vamos otra vez A perspectiva Entonces yo acá Fíjense Como va cambiando Abajo En la pantallita Que tengo abajo Como mi cámara Ya se ve distinto ¿De acuerdo? Bueno Esto tiene que ver Con lo que yo elijo ¿Sí? A veces es mejor A veces es peor Después nosotros hacemos Que la cámara Siga al personaje Bueno Podemos tener Varias cámaras Bueno Ahí podemos Meternos en un mundo Interminable ¿No? Pero lo interesante De todo esto Y ya aprovecho Que no pensaba hacerlo Pero ya está Fíjense que Es un mundo Que tiene un eje Z también ¿Por qué? Porque en realidad Unity nace Como una herramienta Pensada Para Trabajar en 3D No en 2D 2D se adapta A Digamos Al Es una Es una actualización Si se quiere De Unity Bueno Vamos a volver al mundo 2D Bien Vamos a una de las ventanas principales Esto que dice acá Bueno Jerarquía ¿No? Acá En esta ventana ¿Sí? La de jerarquía Acá tenemos todos los objetos Que forman parte de mi escena En este caso Las plataformas El player El agua Y el enemigo ¿Sí? Y obviamente la cámara Todo eso está en mi escena Todo lo que yo rastre a mi escena Vamos a hacer un pequeño ejemplo Lo que yo rastre a mi escena Voy a arrastrar este camión Que tenemos acá Lo voy a arrastrar a mi escena En realidad lo voy a poner acá Perdón Lo voy a Acá lo arrastro a mi escena Es como si lo arrastrara a mi escena Y acá el camión me empieza a aparecer Vamos a ejecutar el juego Para que vean un poco de qué se trata ¿No? Es algo muy básico Pero que tiene que ver con El personaje que salta Se mueve de un lado para el otro Y que Con el botón del mouse Ataca Eso aunque No parezca un ataque demasiado brusco Está atacando Si toca el suelo Puede nadar ¿Sí? Bueno yo había hecho Algunas modificaciones acá Estamos nadando Y ahí salta Sale del agua Pero fíjese esto El personaje No pasa el camión No lo toca No colisiona Lo cual es Bueno salvo que esté en otro plano Pero en un plano 2D Es un plano de fotografía Con lo cual debería chocarse Con este objeto Sin embargo no se choca Vamos a ver algunos otros conceptos Ahora después vamos a aprovechar un poco ¿Por qué pasa esto? En realidad cuando yo arrastro acá Le voy a cambiar el nombre Le voy a poner camión Para que quede un poco más lindo Le voy a poner camión Yo ya tengo otro objeto más en mi set Así que cuando yo hago clic En el player Acá Vamos a ver Vimos la ventana de jerarquía Que vimos que eran todos los objetos Que están en nuestra escena Vamos a ver el inspector Esta ventana que tenemos acá ¿Sí? Vamos a poner el acento acá En el inspector ¿Sí? Esta ventanita que tenemos aquí Bueno ¿Qué es el inspector? Bueno En el inspector Cuando yo hago clic en cada uno De los objetos de mi escena Me voy a encontrar Con las propiedades de esos objetos Todas las propiedades en Unity Todos, perdón Todos los GameObjects Se llaman así GameObjects Serían todas estas cosas que están acá Estos serían todos GameObjects Y objetos de juego Todos los GameObjects Tienen una propiedad que se llama Transform El camión Lo único que tiene acá Fíjense que tiene un Spray Render Que tiene que ver con algunos detalles Vamos a ver un poco de este asunto Pero tienen un objeto Transform Posición, Rotación y Escala Vamos a cada uno de estos Si quieren Si yo modificar acá Vamos a la posición ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo ir Desplazar ¿Sí? Sobre el eje X O desplazar sobre el eje Z Vamos a la rotación Yo lo puedo modificar esto Desde el código también ¿No? Yo podría decir Desde acá ¿No? Pero es más cómodo Ir a nuestra barrita acá La que tenemos acá Lo que nos permite es hacer lo mismo Es acceder a esas propiedades Pero desde acá Entonces yo podría tener Bueno Podría modificarlo desde aquí O desde aquí Y también podría modificarlo Si quiero la profundidad En el eje Z ¿Sí? Yo podría ponerle mayor O menor profundidad A esto Después En algunos juegos Lo que se hace es Trabajar un poco Jugar un poco con esto Más que nada Cuando tenemos objetos Que ocupan espacios Nada más Y entonces queremos Con eso Poner un árbol Y darle un efecto De movimiento Si se quiere ¿No? Un efecto Parallax Se llama en realidad Que cuando yo me voy desplazando Vienen esos juegos Que son en 2D Que parece que tuvieran Un fondo detrás Que pudiera algo 3D Bueno, ese efecto Se llama Parallax Acá vamos a ponerlo en cero Esto ¿Sí? Para ponerlo todos En la misma línea ¿Sí? Fíjense que yo puedo ir rotando Y ver Dónde está cada uno Esto está interesante Para mirarlo Y así puedo jugar Con cada Con las profundidades De mis objetos Tenía que ver El player Después Dónde está ubicado Ese tipo de cosas Porque En una pantalla 2D Todo el tiempo Están colisionando objetos Y provocándose cosas ¿No? Esa es la idea Pero bueno Este objeto que está acá Tiene el objeto transform O sea Tiene Bueno Vamos a Vimos Vimos esto de movimiento Vamos a ver la rotación Yo puedo rotarlo El objeto ¿No? Vamos a dejarlo como estaba Puedo modificarle la escala ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo agrandar ¿Sí? Lo puedo hacer más grande ¿Sí? Yo me refiero Composición Rotación Y escala Todos los objetos O todos los game objects Vamos a hablar Con propiedad Todos los game objects Sprite Algunos le llaman Todos estos Tienen todas estas propiedades Sí o sí Pero bueno No todos tienen esto El spray render Porque acá nosotros Podemos hacer Modificar esto Por ejemplo El flip ¿Sí? Y hacerlo girar Ponerlo para un lado Para el otro O lo que sea No podemos Y todo esto Lo podemos tocar Desde el código Lo podemos hacer Desde acá también Pero desde el código Entonces Importante por ahora Ahora vamos a agregar Algunos objetos más Es que entendamos que Este es el inspector Esta es la otra ventana Importante La de escena La cuarta Es la de juego ¿Sí? La que tiene que ver Con el juego Cómo se ve mi juego Y ¿Por qué? Porque a veces Nosotros trabajamos En una parte Y estamos más enfocados En el personaje Pero Miguel No sé si sigue viendo Cómo se tiene que ver Esto acá es donde yo trabajo Acá es como se ve El juego Y acuérdense Que cada vez Que yo hago clic acá Me va a aparecer El inspector abierto Acá Al costadino Bien Pero este camión Como les mostré En la ejecución Del programa No tiene por ahora Ninguna Que es como que está ahí Es como que es algo Visible Si se quiere Que ocupe un espacio Lo que vamos a hacer ahora Es darle Física A este juego Vamos a hacer que El objeto Tome características De un cuerpo rígido Yo les decía a ustedes Que cuando Hacíamos esto Yo hago que el objeto Salte Por ejemplo Lo que estoy haciendo Es Impulsando el objeto Hacia arriba Cuando yo me muevo Es ir para adelante O poder ir para adelante ¿Sí? Ah Pero lo que estoy haciendo acá Es ¿Por qué puedo hacer esto? Porque Lo que hace Unity Es darme una interfaz De desarrollo Con un motor de físicas En la cual puedo alterar La gravedad Puedo hacer muchas cosas ¿No? Puedo hacer Mis objetos más pesados Modificar la masa Bueno Varias cosas pueden pasar Vamos a hacer Que esto Que ahora Está flotando No flote más Porque yo no quiero Que flote el camión En realidad tampoco Si pondría un camión Cuando se inicia el juego Lo pondría a 4 metros de altura Pero puede ser una piedra Puede ser cualquier cosa Puede ser Muchas cosas Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Con este camión Yo lo voy a seleccionar Es añadir un componente Le vamos a añadir Un Box Collider 2D en realidad Porque fíjense Cuando yo pongo Box Me aparece Box Collider Y me aparece Box Collider 2D Si yo le pongo un Box Collider Le estoy poniendo Un Box Collider Le estoy poniendo Ahora vamos a ver Que es un Collider Le estoy poniendo Un Collider Que es de 3D Y obviamente No me sirve eso Yo estoy trabajando en 2D Tengo que seleccionar Un Box Collider 2D Y fíjense Como se agrega Ese componente Acá Y fíjense esto Vamos a ejecutarlo ahora Lo que va a pasar acá Es esto Es que El objeto va a seguir flotando ¿No? Pero Acá se me va a complicar Para ¿Ven qué? Ahí va Ya me estoy chocando No puedo avanzar No puedo avanzar Me estoy chocando ¿Por qué? Porque si uno ve acá Estoy pegándole Mi objeto Está colisionando Mi Collider Mi personaje Está colisionando Con ese objeto Ahora Es muy grande eso Bueno Entonces lo que yo puedo hacer Es editarlo Ese Collider Vamos a editarlo Vamos a hacer una edición Perdón Del Collider Fíjense que acá Dice Edit Collider Señalo el GameObject Voy al Inspector Pongo Edit Y lo que voy a hacer Es achicarlo Vamos a ponerlo ahí Si se quiere Para poner algo Vamos a hacer esto Estamos haciendo algo Muy tranca ¿No? Muy tranquilo Y rápido Para no perdernos detalles Y lo más importante No vamos a Ahora Lo que vamos a hacer Es esto A ver Yo creo que me quedó Modificado Sí quedó bien modificado Ahora sí Fíjense Yo ya estoy Jocando Entre ese Collider Y flotando el camión Lo cual obviamente Es algo irreal Pero es un juego ¿No? Entonces yo ahí ya choco Ya no puedo salir Ya no puedo traspasarlo Como así al principio Pero bueno A mí todavía eso no me gusta Porque lo que yo quiero En realidad es que Este objeto Voy a Voy a hacer una cosa Voy a correr Este personaje Un poquitito más acá Así tenemos más Más lugar Ahora vamos al camión Lo vamos a correr Un poquitito más acá Lo que voy a hacer Es que Deje de flotar Y para eso Tengo que agregarle Un Rigid Body Para transformar Fíjense que También como aparecían Los Collideres Aparece un Rigid Body Para los objetos 3D Y para los objetos 2D Nosotros obviamente Vamos a elegir Un 2D Ya con esto Fíjense lo que va a pasar Ya me ocupo un lugar Vamos a saltar acá Ya Fíjense lo puedo correr Una fuerza bárbara tiene Lo puedo agarrar Y lo puedo correr Fíjense como el zombie También me lo corre Voy a saltar arriba Ya estoy arriba Pero fíjense que se queda En una animación rara Bueno Y además otra cosa Acá estoy como en el aire Bien ¿Eso cómo se soluciona? Bueno Nosotros podemos combinar Muchos Collideres Pero hay uno En particular Vamos a agarrar Otra vez al camión Y lo que vamos a hacer es Vamos a abrir este Collider Que tenemos acá Este Box Collider Lo vamos a eliminar Porque dice que dice Box De caja ¿No? Lo que vamos a hacer acá es Vamos a remover este componente Y vamos a añadir Otro Collider A ver dónde está Polygon Collider 2D Fíjense que interesante Que está este Collider Pero Está buenísimo esto Miren lo que está Miren esto Lo bueno que está Fíjense que interesante Que está esto También lo puedo editar Un poco Vamos a editarlo Vamos a trabajar Un poquito sobre esto Lo que voy a hacer acá Es modificar Lo voy a poner un poquitito acá Pero nada más Para que vean que lo puedo editar ¿Sí? Después se enroscan la cabeza Con esto Y ya me quedo Editar Míjense que está buenísimo ¿Por qué? Porque me Me ocupa todo Está buenísimo Me da toda la forma Que yo necesito De todos los detalles Incluso Si hay algún detalle Que no me lo cubre Lo puedo yo Modificar Perdón Ahí hice el lío Acá Otra vez Pongo editar Podría acá Tranquilamente También yo ocuparme De algún otro detalle Como este Ahora Esto está buenísimo Pero Se imaginarán Que esto Consume más recursos ¿Sí? No es lo mismo Tener una caja Cuadrada Que tener Una serie de vértices Con todas estas Estos consumen Otros recursos distintos Entonces Tenemos que ver De acuerdo a nuestro juego De acuerdo a donde va a correr En las plataformas Digo Fíjense que Una cosa es la programación Y todo lo Lo que tiene que ver Con Un proyecto Todas las decisiones Que tenemos que tomar ¿Sí? Dónde queremos que esto corra ¿Sí? Cuánta memoria Le vamos a pedir Para que funcione Todo esto obviamente Son testeos Gente que se ocupa De eso En un área de desarrollo Esto obviamente acá Lo que le va a dar A mi juego Es Más realidad Si se quiere Acá pareciera Que no estuviera apoyado Porque El color es azul De la plataforma Pero sí está apoyado En la plataforma Podría después Trabajar en el detalle ¿No? Bueno Vamos a mirar esto Vamos a seguir Que Esto está buenísimo Ya no estoy más En el aire Pero fíjense Pero fíjense que todavía Está ese detalle De el personaje Que queda como Caminando Hay una animación De caminando Vamos a ir a una Ventana nueva Que se llama Animator Y fíjense que Acá hay una animación Que está corriendo La animación De saltar ¿Por qué? Porque el personaje Detecta que está En el aire ¿Se acuerdan Cuando vimos En la primera parte De la clase En una de las partes De la creación Que yo podía ir tocando Suelo En realidad Es que es suelo Suelo es una capa Dentro del juego Una capa que yo cree Entonces Yo lo que le estoy diciendo A mi animator Es que si el personaje No está tocando el suelo Que se ejecute La animación De salto ¿Sí? Todo esto que está acá Son clases de horas Para explicar Que no vamos a explicar Pero le estoy mostrando Detalles Entonces ¿Cómo modificamos eso? Vamos a agarrar A nuestro camión Voy a señalar Acá el camión Lo que vamos a hacer es Decirle que está En la capa suelo No en la capa default Porque lo que sucede También acá Lo voy a ejecutar de vuelta Lo que sucede También aquí Es esto Yo acá Estoy saltando Acá Yo si quiero saltar Ahora estoy apretando El salto No salta No salta Porque no detecta Que es suelo ¿Sí? Hay muchas cosas programadas En función de eso Ahora Lo que vamos a hacer Es que si yo esto De default Lo pongo a suelo Transformo Digo acá Yo quiero que el personaje Tenga la posibilidad De saltar En mi camión Entonces ahí Como ya modifiqué La capa A donde está Ya está en la capa suelo Y las capas Son muy importantes En los juegos Porque a veces Nosotros necesitamos Trabajar en diferentes capas Para determinar O para tomar Este tipo de decisiones Entonces acá Ya va a dejar Miren Fíjense Ahí se queda parado Ahí está en la animación Idle Fíjense Que es esta animación De descanso Fíjense como cambió Ahora abajo El esquema ¿No? Ya está en Idle Ahora yo salto Salta Fíjense Las relaciones ¿No? Entre el animador Bueno ya Ya que estoy Les estoy mostrando Salto Y fíjense como cambia La animación abajo Salto Salto Podría ser saltos dobles Eso también está programado Para que no pase Porque hay juegos En los cuales Yo no puedo saltar dos veces Cuando estoy en el aire No puedo saltar Y eso también está programado Ahora fíjense esto Si yo me pusiera Arriba de la cabeza Del personaje Tampoco podría saltar ¿Por qué? Porque es un enemigo Eso también pasa Después tengo que tomar la decisión Puedo ponerlo en la capa suelo A veces También Podría ponerlo Yo acá tampoco puedo saltar Y yo si quisiera saltar Tengo que correr otra vez al suelo Y fíjense esto Eso Mi personaje Mueve Estoy trabajando con las físicas Fíjense esto Está bárbaro Y ahí lo acomodé Ahora ¿Cómo modifico eso? Miren que interesante eso Que justo salió de casualidad Porque no pensaba hacerlo Pero Me lleva a otro concepto Entonces yo voy al camión Señalo mi GameObject Voy al Rigid Body Y fíjense que dice La masa De uno Y hay otra cosa Que está buena Las Constraint La rotación en Z Si yo a este Esto acá Le La rotación en Z No permito que el objeto rote Haga esto No rote Eso es rotación en Z Frizo esa rotación Y por ende Lo que va a pasar acá Es que yo acuerda Cuando se me paraba en la punta Lo que pasaba Ya que Ahí no rota en Z Por más que el peso Ya no va a rotar en Z Si yo le quitara esto acá Si yo le quitara Fíjense como ya se empezó a levantar O quedó medio levantado Por lo menos Ahora Lo que le podemos modificar acá Ahora miro Es la masa Yo puedo correrlo ¿Por qué? Porque la masa Yo tengo acá Es de uno La masa De mi player Vamos a verlo acá También es de uno Entonces Si yo acá Modifico la masa Vamos a poner A diez Va a estar más complicado el tema No digo que no lo pueda mover Habría que ver Porque tiene que ver también Con la física ¿Sí? Ya ahí Lo puedo mover Y todavía lo puedo mover Vamos a ponerle cien Fíjense que yo puedo cambiar Las propiedades En tiempo de ejecución también Bueno A ver Tengo que hacer clic sobre el juego Acá se me complica Ya acá no lo puedo mover Acá no lo puede mover nadie Ya no lo puede mover nadie ¿Quién miró la bronca? Bien A ver Esperen Que tengo Acá Dale Manuel No hay problema Andá a laburar No pasa nada Cuidate Bueno Y nada que nada Te saludo Y bueno Éxito para lo que venga Bueno Lo que Lo que vamos a ver acá Es un poco ahora de código Acerca de Ya trabajamos con un objeto Modificamos la masa Bueno Fíjense que Yo modifiqué la masa Pero me figura a diez ¿Por qué? Porque cuando yo Modificar en tiempo de ejecución La masa Y acá Ahí no lo puede correr Puedo hacer eso Pero Cuando yo dejé de ejecutarlo La masa vuelve a diez Ahora Cuando yo la cambio acá Ya el dato queda fijado Por defecto Una vez que se ejecuta ¿Entiendes? En tiempo de ejecución Me sirve para probar Vamos a probar otras cosas Vamos a dejarle la masa ahí Y vamos a agarrar al player Y ahora sí Nos vamos a meter un poco Con Unity acá Vamos al player Y Nos vamos a meter con esto Que dice Fuerza de salto Esta propiedad que tenemos acá Dice diecisiete Podemos ir trabajando esto Vamos a ponerle Lo pongamos Cincuenta Fuerza de salto Fíjense como yo acá Si salto El tipo Le modifiqué la fuerza Bueno eso tiene que ver ¿Por qué? Porque en realidad Yo desde el código Trabajo Con estas propiedades Todas estas propiedades Las creé yo Velocidad Move x Fuerza de salto Tocando suelo Tocando el agua Fíjense cuando yo me voy a poner Vamos a mirar acá Tocando agua Cuando voy al agua Se pone a true ¿Sí? Y salté como loco Y acá ¿Sí? Obviamente es una exageración Que después tenemos que ver Y modificarlo Por ahí en una de esas Ponerle No sé Veintidós Yo le había puesto Un salto más tranquilo Veintidós es un lindo salto Un salto Más Más interesante También le puedo modificar La masa Si yo le Fíjense en la cosa Vamos a suponer Que yo le pongo Cincuenta acá No Cincuenta no Cincuenta Pero Agarro en el rigidbody Y le modifico la masa A Cinco veces más Entonces acá Fíjense Si bien tiene cincuenta Si es más pesado Salta menos Lo que tiene de bueno Es que cae como un plomo Cuanto más Tenemos que ver ahí Nosotros Qué tan Qué tanto queremos Que se parezca a la realidad A veces queremos que flote A veces no queremos que flote tanto A veces queremos que Realmente Tenga un buen salto Pero caiga Como cae una persona Cuando salta No tarda Cinco minutos En caer Entonces ahí Tengo que ver un poco Jugar con todas Estas propiedades Si O sea Ahí uno va probando Fíjense Otra cosa Si quieren Acá te van a tener que prestar Mucha atención A la propiedad Que dice Movex Porque en realidad Movex Me devuelve un valor Si voy a la izquierda Si voy a la izquierda Si voy a la derecha Si Fíjense que Un valor entre 0 y 1 Si voy hacia la izquierda Me devuelve menos 1 Si voy a la derecha Me devuelve 1 Esto para determinar La dirección en el eje Y acá no tenemos Muchas cuestiones Que tengan que ver Con matemática Pero fíjense Como vemos Todas estas propiedades Acá ¿Por qué las vemos Acá en el inspector? Vemos todo Lo que nosotros Programamos en el inspector Primero Lo que tenemos que entender Es que Lo que yo estoy viendo acá Se llama PlayerController Es un script Un script que yo programé Es un script que estábamos Mirando recién ahí ¿Sí? PlayerController ¿Sí? Que en realidad es la clase PlayerController Todas estas propiedades Que tenemos acá Tienen que ver Con propiedades públicas Por eso las puedo ver acá Y ahora sí Nos vamos a meter un poquito Con el código A que no sea demasiado extenso Porque vuelvo a decirte Estamos en un espacio Que es interminable Vamos a ver dos o tres cositas más Una es esta Nosotros acá tenemos Public Float Velocidad Primero la vamos a ver otra Vamos a ir desde más arriba Public Class Clase Pública Que se llama PlayerController Que hereda Como ustedes ya saben Y ya vimos en la primera parte De MonoVijavier ¿Qué es MonoVijavier? MonoVijavier es una clase De Unity ¿Qué es MonoVijavier? Tiene todos Tiene los métodos Tiene Podríamos decir que Que La mayor cantidad De clases Que uno programa Digamos cuando programa Un juego en Unity Heredan de MonoVijavier Porque en MonoVijavier Está todo el motor de física Bueno Cómo acceder a las animaciones Etcétera 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 O sea mil cosas Fíjense esto Float Es muy raro Que trabajemos Con datos enteros Cuando nosotros Trabajamos En una En un videojuego Es imposible Porque Todos los datos Son en coma flotante Por una cuestión De que Todo el tiempo Estamos haciendo cálculos En el plano Cuando nosotros Disparamos un arma Hacia un objetivo Lo que hacemos Es un cálculo De la distancia Entre el objetivo Y De donde sale El proyectil Que es la punta De la bala Del de arma O sea nosotros Vamos a crear Un objeto Que va a calcular La distancia Que existe En un plano Entre un punto Y otro Cuando yo decía La importancia Que tienen las matemáticas Y en 3D Es un poquitito Más complicada La cosa Pero digo No es imposible No es para que se asusten Es para motivarlos Esto No es para que se asusten Es un poquitito Más complicado Y nada más Desde ya que acá No podemos avanzar Sobre esos temas Porque Para eso Tendríamos que estar 10, 12 horas antes Viendo otras cosas Fíjense este detalle De asignación Yo le asigno 5F ¿Sí? Igual a 5F Cuando nosotros Declaramos Una variable De tipo float Le tenemos que poner F adelante Cuando asignamos Nosotros Esto no lo hacemos en C Es forma parte De la sintaxis Nada más Pero digo Para que entiendan Que es 5F En realidad Es un número Entero Pero diciéndole Que es un float En realidad Le tengo que poner F Si yo no le pongo F Me tiene un error Después declaro Todo lo que dice público Acá MoveX Es público Y bueno Obviamente Todas estas son públicos Estas no Este vector de movimiento Este animator O el sprint render Tampoco son Son variables Se quiere Por default O privadas Dentro de la clase Que yo voy a utilizar Acá nada más Después acá Podemos Vamos a observar esto Este método Este método Y este método Y este método Estos métodos Esto vendría a ser El método Awake Lo que hace es Igual que el start Ambos Estos de acá Son métodos que Se ejecutan Una vez que se inicia el juego Y nada más Se inicia Se ejecuta Todo lo que está ahí adentro ¿Sí? O sea Así es Todo lo que está ahí adentro En este caso Yo lo utilizo el awake Que es el primer método Que ejecuta Porque Hay una serie De De concatenación De métodos Que se van ejecutando Que tienen un orden Awake Start Update Late Update Y Fixed Update Todos esos métodos Se van ejecutando Más o menos En ese orden Si mal no recuerdo Capaz que Perdón Está Update No, está Fixed Update Update Y Let Update Bueno Pero ¿Cuál es la diferencia Entre los Update Y los que Y el start Y el away Bueno Que estos se ejecutan Una vez Y estos De acá Se ejecutan Todo El tiempo ¿Qué significa? Que esto Cuando el juego está corriendo Todo el tiempo Está mirando Estos métodos Este patrón Es lo que yo les mencioné Al principio Que se llama Observer Observable Hay alguien Que todo el tiempo Está observando Un comportamiento Es un proceso Corriendo Todo el tiempo Por eso Los jugadores Consumen ¿No? Recursos En estos procesos Fíjense que Que se va Va a verificar Si el personaje Está corriendo Ahora vamos a ir Viendo cada uno De los métodos Van a ver Si el personaje Está girado Si el personaje Está nadando Si el personaje Está saltando Si el personaje Está atacando Si todo el tiempo Está mirando esto Y cada uno De estos métodos Vamos al correr Que es este Que tenemos abajo Fíjense que es un método Muy simple Lo que hace Es utilizar La clase input Una clase muy importante Porque es la que gestiona Todos Todos nuestros El teclado El mouse Bueno Lo que hace es Determina Tiene un método Que se llama GetAxis Que es Este método GetAxis Raw En este caso Que hay uno que es GetAxis Que funciona muy parecido Está verificando El movimiento Me está devolviendo Si moveX Que es una variable De tipo float Es 0 Menos 1 O 1 ¿Cuál es la diferencia Entre GetAxis Acá estoy hablando Muy fino Y GetAxis Raw Es que Uno me devuelve Un valor entero Y uno me devuelve Un valor en coma Plotante Raw Me devuelve Un valor entero Me devuelve Un valor float Pero entero Puedo decirlo De alguna manera Me devuelve 1.000 Menos 1.000 ¿Se entiende? Y el otro Por ahí me devuelve Un valor Más finito ¿Si? Para este tipo De decisiones A veces Es uno O el otro Pero lo importante Es que me devuelve eso Entonces yo lo que le digo Acá Multiplico El valor Por la velocidad Y le digo Que se mueva Digamos RB Si nosotros analizamos acá Vamos a ver que es RB Porque A ver si Si lo puedo ver acá Bueno RB en realidad Con este método GetCompany Que se ejecuta una vez Lo que hago es Agarrar Mi rigidbody Mi cuerpo rígido Eso que nosotros Agregamos en el camión De mi player Este rigidbody Este de acá Este que tenemos aquí Este rigidbody Y me lo trae el código ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer Es darle fuerza Impulsarlo Darle una velocidad A ese cuerpo rígido Y esa velocidad Si es negativa Por eso ¿Se acuerdan que Input GetAxis En el eje horizontal Lo que hacía era Retornarme un valor Si yo estoy Si me estoy desplazando Hacia la izquierda O si me estoy desplazando Hacia la derecha Entonces Lo que nosotros Hacemos desde acá Es simplemente Movernos A una velocidad Que en realidad Es un valor Que Que yo estoy determinando Estoy mirando Sí, estoy bien Y multiplicarlo Por si ese valor Es negativo Si me muevo Negativo Me voy a mover A la izquierda Y si no Hacia la derecha Lo que hago Así o sí Es como El vector Acá Fíjense que Aparece el método New Es que yo lo que Estoy haciendo Es creando un vector En tiempo de ejecución Para generar Ese desplazamiento Entonces Parece complicado Esto Pero no es tan complicado Acá fíjense Que estoy utilizando También algo Este es un método Dos Que yo lo que hago Acá Es normalizar La velocidad Este es un método Un poquitito Más complejo Porque El tema De la normalización De un vector Tiene que ver Con que en realidad Una distancia No es negativa O es positiva Es una distancia Esto obviamente Que tiene que ver Con el valor absoluto Entonces Por eso decir Bueno ¿Para qué me sirve Para el valor absoluto? Bueno Nosotros lo utilizamos Mucho acá A través de métodos NormalizedX En realidad Es un método Que Ya viene por defecto En esta variable Que nosotros tenemos acá Es en esta variable Movimiento Que nosotros declaramos Acá como un vector 2 Fíjense Que yo declaré Un vector 2 A propósito Y Lo que hago Es crear Un nuevo vector 2 Que se desplace 0F En el eje X Acá es importante esto Lo voy a comentar Un pechito acá Fíjense que Un float X Y un float Y Que quiere decir Ese vector 2 Es como yo me muevo En un plano 2D Tengo que ver Como me estoy desplazando En el A mí lo que me interesa Es Desplazarme en X No en Y Entonces lo pongo A 0F No me interesa Un desplazamiento Yo no me quiero Desplazar para arriba Entonces Lo que hago es Determinar una variable Velocidad Normalizarle la velocidad Multiplicándolo Y ahí pasarle la velocidad Al rigidball También Son dos maneras De hacer lo mismo Uno un poquitito Más complejo Que el otro Pero los dos funcionan De hecho yo estoy corriendo Esto ¿Sí? Fíjense que acá Yo estoy llamando Esa función Si llamara a correr 2 Llamaría directamente Esta Y no a la otra Dejaría de De funcionar esa Y cambiándola por la otra Como digo Esto Tenemos que probarlo Tenemos que generar Un desplazamiento Sin rigidbody Nosotros también Podríamos desplazarnos Teniendo en cuenta Los valores de XY En un plano De hecho Es una de las cosas Que yo enseño también Enseño en una clase Más De las primeras Acá estoy atacando Directamente Previo a Digamos Empiezo por Ritchie God Que no es lo ideal Empezar Pero si es lo más lindo Porque estoy trabajando Directamente con la física De Unity Y la idea era un poco Mostrar eso Acá Como estoy trabajando Yo chequeo el suelo Todo el tiempo Fíjense que chequeando el suelo Llama a over cycle ¿Sí? Overlap cycle Siempre me olvido Overlap cycle Porque en realidad Lo que yo hago acá Es una referencia Invisible del pie Le paso y digo ¿Dónde está tu pie? Acá está Ahora Ustedes no vieron Dónde está el pie Bueno Si yo voy acá A mi objeto Player Y hago Y lo abro Fíjense que dice acá Referencia a pie ¿Qué referencia a pie? Es un objeto vacío Fíjense que cuando yo En el inspector Cuando yo hago Click en el Que no oye En el inspector Solamente hay una referencia Del pie Solamente hay un objeto Transform Solamente hay una posición Y como ese objeto Pertenece al player Está dentro Cuando se mueve También se mueve su posición ¿Sí? Ah, bueno Yo acá en realidad no Acá estoy moviendo El objeto vacío Es un objeto vacío Yo puedo crear objetos vacíos A ver si A ver si Lo puedo Un poquito más cerca Que se vea mejor Yo le pongo esta referencia Es un objeto vacío ¿Cómo creo un objeto vacío? Yo acá creo una referencia vacía Fíjense Este es un objeto vacío Ahora Si yo este objeto Lo traslado acá adentro Tengo Una referencia a pie Bueno, esto lo voy a eliminar Entonces Esta referencia a pie Cuando yo muevo mi objeto También se mueve Entonces siempre tengo una referencia ¿Esto para qué sirve? Sirve exactamente para eso Ahora ¿Cómo yo seteo esta propiedad? Miren Qué detalle lindo este Acá dice referencia a pie Es una variable pública Eso que yo declaré Entonces yo lo que hago es Arrastrar este objeto vacío Hacia acá adentro Setear la propiedad Y ya está Pero como yo Instancio desde mi código Esa referencia Fíjense que si yo acá Voy a referencia a pie Referencia a pie Es este objeto transform Que es un objeto público Yo traigo a mi rigid body Este que está acá Lo traigo a mi código Y desde acá Lo trabajo Entonces Lo que hago acá es Tocando suelo Es una variable de tipo pull De tipo True o false Entonces lo que me devuelve es Si Esa circunferencia Que yo hago que tengo Un radio De 0.02 F ¿No? Un número Un coma flotante Le digo a este radio Si yo agrando el radio ¿Qué estoy haciendo? Agrandando El círculo Invisible Que está acá Entonces por ahí Cuando el objeto Está a esta altura Puede ser que Si yo agrando el radio Así Pongo la referencia a pie Le pongo un radio así El overlap circle Va a tocar más rápido Y me va a detectar El suelo antes Con lo cual voy a poder saltar Una vez que yo esté a esta altura Lo cual está mal Por eso es un Número chiquitito 0.02 Es el radio Muy chiquitito Es un circulito chiquitito acá Que ni se ve Obviamente para Que Cuando Este objeto Toque Tac Ahí detecta Yo ya ahí estoy en el suelo Pongo tocando suelo igual a true Y ya estoy otra vez capacitado Para poder saltar Entonces lo que hago es Chequear el suelo Fijarme si ese suelo es igual a true Y entonces Input Que me gestiona Los get axis Pero también me gestiona Los botones De mi mouse Cuando aprieto En este caso La barra espaciadora O lo que yo configure Si ambos está Este está Ok Y este está tocando el suelo Entonces Voy a poder saltar Si Fíjense que Rv para la velocidad En el desplazamiento En el eje X Y Rv Que es el rigido Es el nombre de la variable Que yo le puse Le voy a poder Poder haber puesto Rígido Cuerpo rígido Le añado una fuerza De salto Y acá Hacia arriba Si Utilizo un vector Punto app Digamos Esto Puedo convocar Fíjense que los tipos de datos Como yo les decía También pueden tener métodos Si Si yo les decía ¿Un método entero Tiene un tipo de datos? Si Bueno En este caso El vector Que es un vector 2 Tiene un tipo de datos Entonces pongo vector.app Es un método No lo programé yo Viene directamente ahí Por la fuerza de salto Y le agrego una fuerza de impulso Esto también es una librería Que yo utilizo ¿Si? Y hay varios tipos de impulso ¿No? A mí me gusta el impulso Pero también puede ser Una fuerza ¿Si? En estos En estos entornos No se nota tanto la diferencia Podría cambiarlo Y Ustedes no se notarían Mucha la diferencia Entre una cosa y la otra Pero fíjense Que Métodos chiquititos No hay demasiada programación Demasiado complejo Fíjense lo que son Estos métodos Con una línea Pero a mí me gusta Como ustedes ya saben Separar todo Yo podría meter todo esto Y que El saltar esté acá Pero a mí me parece Que está mejor De esta manera Y alguno pensará Que otro está mejor De esta forma Bueno Y bueno Vamos a ver Si quieren Bueno Este es un poquitito Más complejo No, no esto En género Esto es fácil Pero Acuérdense Que yo les decía Que las variables MoveX O la variable MoveX Está acá Me retornaba Menos 1 0 o 1 Si MoveX Es menor a 0 Yo modifico La escala De mi player Esto es para poder Girar el personaje Ahora vamos a ver Esto que les estoy explicando Lo que yo les quiero decir Es que en realidad Cuando yo aprieto El botón Fíjense Todo el tiempo Se está ejecutando Para allá Estoy mirando Para acá O la aprieto La otra flechita Y estoy mirando Para acá Fíjense Fíjense que MoveX Acá A ver Dónde estoy MoveX Siempre está en 0 Fíjense acá Ahí está en 0 Y yo me desplazo Hacia allá Fíjense que Sigue estando en 0 Pero en realidad ¿Ven? Va cambiando el dato Va cambiando Cuando yo lo presiono Cuando presiono La tecla I Y me lo chequea Después me lo vuelve a 0 Es como si fuese Un resorte O en 1 En 1 En 1 ¿Sí? Bien Eso lo que detecta Es Fíjense la escala Esto que dice acá Escala Scale ¿Sí? Está en 1 Ahí está en menos 1 X ¿No? Estamos hablando Siempre nos estamos moviendo En el eje horizontal Si me muevo Para el otro lado Está en 1 Si no En menos 1 ¿Ven? Bueno Yo puedo desde mi código Detectar eso Entonces Cuando yo acá Giro el personaje Como este método Se está ejecutando Todo el tiempo Como un proceso Detecta Si yo estoy mirando Para un lado Y para el otro Y cuando move X es menor Pongo Creo Un nuevo objeto Transform En tiempo de ejecución Lo que hago Es crear uno nuevo En realidad Trabajo sobre este Objeto transform Lo pongo en menos 1 El scale Después Y si eso cambia Lo pongo en 1 ¿Sí? Miren esto Yo acá estoy En el personaje ¿No? Si yo voy a scale Y le pongo menos 1 Me gira Y le pongo 1 Bueno Ahí le puse un Debo Le pongo 1 Voy a hacer esto Miren esto Gira Va para un lado Va para el otro Va para un lado En realidad Lo que sucede es eso Lo podría dejar Medio chanfleado Vamos a ponerlo En 1 Bien Eso es el local scale También lo podemos hacer Del sprint render Flipear Esta característica Si yo pongo Flip X ¿Sí? Si está True O si está false También lo podría hacer Girar de esa forma ¿Sí? Hay varias maneras De hacerlo A mí me gusta más Con el local scale Porque más adelante Estas problemáticas Se ven más adelante Porque Para algunas Animaciones Es mejor Vamos a dejarlo ahí Bueno Girar el player nadando En vez de hacerlo girar Sobre el eje X Lo va a girar Sobre el eje Y ¿Sí? Y en realidad No es lo mismo Y acá lo que chequeo Es que Esté tocando el agua Para poder Entonces por eso Cuando ven el agua Se pone Directamente horizontal Lo hace Porque está tocando el agua Si no está tocando el agua No, no lo hace Atacar Fíjense que también Otra de las librerías Que nosotros convocamos mucho Es input ¿Sí? Tenemos el input Con el graxic El input Con el get button down Hay muchos get button Get button down Cuando apretó el fire Acá es cuando apretó El botón izquierdo Del mouse Y acá Dispara un trigger Que en realidad Es una animación Que yo creé En el animator Y por ahí acá Ya estamos llegando al final Esperen un cachito Oh, que ya estoy mareado Acá Bueno Acuérdense Acuérdense que yo les abrí El animator Bueno, ahora vamos a ver Animation Animaciones Y vamos a ir a las animaciones De Ahora sí Esperen que voy a sacarme esto de acá arriba Lo voy a mandar acá Acá me molesta menos Acá Bueno Acá con las animations Fíjense que si yo señalo el player Voy a cerrar esto Objeto que pertenece Para que no confunda Una animación en realidad Es como ustedes ven acá Un conjunto de keyframes Que se ejecutan a lo largo del tiempo Entonces estos Keyframes que se ejecutan a lo largo del tiempo Si yo ejecutara esta animación Fíjense Todo el tiempo se ejecuta Entonces lo que hago yo siempre es convocar animaciones Esto lo puedo hacer más rápido Más lento Como yo quiera Esto lo voy Esta es la animación de correr Pero tengo otras que yo fui creando La de atacar Por ejemplo esta ¿Sí? Bueno Esto es un play Yo lo que voy haciendo acá Es si yo Acá puedo hacerlo de muchas formas En realidad es una sucesión de imágenes Que generan una animación Una Que generan un movimiento Por sucesión de keyframes Que serían imágenes Entonces Así logramos las animaciones ¿Las podemos lograr de otra forma? Sí Pero También es una clase de una obra Se podemos crear nuestras propias animaciones Y agarrar a un personaje de estos Y ponerle huesos Y animarlos No se puede hacer También Pero se hace con un paquete Que hay que descargar Y hay que configurar Y está buenísimo Está genial Y puede estar un montón de horas Haciendo cosas Todos estos keyframes En estas animaciones En los juegos en 3D Normalmente se graban Miren aquellos personajes Que le ponen Esos sensores Por todos lados Bueno Se graban las animaciones Para copiar exactamente El movimiento Estamos hablando de otras complejidades Y otros recursos Bueno Las animaciones son claves Ahora Yo puedo crear un trigger Con esto Y un trigger Vendría a ser un método Que está dentro Si yo agro acá Cada una de estas animaciones Perdón Acá dice cualquier cosa Fíjense que acá En el animation Que está acá Nosotros tenemos Vamos al animator Acá tenemos las animaciones Fíjense esto Yo voy a la animación De atacar Era la que habíamos visto Si esta Esta animación Atacar Y fíjense que atacar En realidad acá hay Velocidad de X Tocando el suelo Atacar Y atacar es un trigger Fíjense esto Vamos a ejecutar el juego Cuando yo apriete Fíjense que atacar Está false Está sin marcar Ahora cuando yo apriete el botón Se marca Si lo aprieto una vez No se ve Pero se lo voy a apretar Varias veces Para que se vea Bueno Ahí estoy atacando Entonces Lo que hago es Disparar un método Que yo ya programé Si yo voy acá Fíjense que Ahí Se nota como Cambia la animación Del idle De estar descansando Hacia el ataque ¿Si? Se genera esa transición Estas flechas que están acá Se llaman transiciones Bueno Lo que yo Lo que yo les estoy diciendo Con esto Es que Esto que yo creé acá Que no es más que esto Lo que hago desde el código Desde acá Es decir que Ataque Nada más Que cuando yo aprete Dispare este trigger Dispare este trigger Que se llama atacar Que se llama exactamente igual No lo puedo poner de otro nombre ¿No? Se llama atacar Así con A Si yo lo pusiera con minúscula No funcionaría ¿No? Fire 1 Es una configuración de Unity Para el get button down Es decir que Que cuando aprieto Fire 1 En el joystick Tendrá digamos Alguna otra connotación Bueno Eso es como dispara una animación Después hay que ver Cómo se disparan otras ¿No? ¿Por qué? Pero Sería Bastante largo de explicar A ver si Seteando propiedades Vamos a Ver lo último Que tiene que ver con Las colisiones Entre los objetos Esto de que hablábamos De hoy ¿No? De poner tocando agua A true o a false Depende si las estoy tocando o no Entonces On trigger Enter 2D Es cuando yo entro En contacto Y exit Cuando salgo ¿Si? Esto es cuando los objetos Colisionan Entonces Yo podría programar Un Un collider 2D Desde acá Esperen que Me estoy moviendo Yo podría programar Desde acá Que este objeto Que tenemos acá Este camión Que nosotros creamos hoy Voy a decir Bueno Cuando entre en colision 4 o 5 veces El explote Podríamos hacerlo Si Tendríamos que Trabajar bastante Pero se puede hacer Más Más Acá se pueden poner Efectos de fuego De sonidos Listener Que se llaman En realidad Que cuando yo me acerco Al fuego Empiezo a sentir Y cuando me alejo Y cuando me alejo Se va Antenuando Eso Ese efecto Está genial Eso también Se puede hacer En los juegos 2D Porque se escude Un escuchador Del lado del Player Y otro Del lado del objeto O del lado del fuego En realidad Entonces cuando yo me acerco Es una combinación A ese Le agrego Digamos Un sonido Entonces yo Cuando me alejo Y me acerco Ese sonido Va apareciendo Y desapareciendo Ese efecto También se puede lograr Y está genial Y no es que no se puede lograr Fuego Se puede lograr fuego Como si estuviera Prendiendo fuego O explosiones Como si hubieran explotado Entonces esas cosas Se pueden hacer perfectamente Ustedes lo deben saber Porque juegan más que yo Pero lo que quiero decir Con esto Con esto último Es esto Que Nosotros Estos métodos Son métodos Que vienen por defecto También en Unity Esto no los programé Yo Digamos UnTrail Enter2D Es un método Que tiene un colisionador Y que yo lo voy diciendo Que Aquel objeto Que tenga un tag Llamado Agua Y vamos a ver Cual es el tag Que es el tag Que hasta ahora no lo vimos Vimos las layers Pero no vimos los tags Fíjense esto Vamos a poner al agua Que es este objeto Que tenemos acá Fíjense que tiene un tag Así como nosotros Podemos crear También podemos crear También podemos crear tag Podemos crear layer Podemos crear tag También para los objetos También es para detectar Para ver cuando yo me choco Con ese objeto Cuando me encuentro Con ese objeto Algo muy común en esto Es cuando El arma Las armas Normalmente Son objetos Que pertenecen Que están dentro Como esta referencia Que yo les mostraba hoy Así Las armas están todas acá Pero están invisibles Entonces cuando yo cambio Lo que hago es Poner visible una Y ocultar otra Y así lo hago con todo Entonces Eso es porque Estoy trabajando con un tag Cuando digo Cuando me choco con un arma Que está en el piso Y la agarro Entonces ahí Entro Colisiono Con eso es bastante común En los juegos 2D Que me choque con el arma Y le agarre el arma O que apete algún botón Y le agarre también Podría llegar a ser Pero eso es de otra cosa Pero colisiono con el objeto Y ese objeto Tiene un tag determinado Entonces Puede hacer que Cuando yo colisiono Con ese objeto Haga desaparecer El arma que está en el piso Que eso No es un game object Diferente Al que tengo en la mano Y haga que aparezca Al que yo tengo En la mano Y entonces ahí Ya tenga la posibilidad De poder disparar Eso es bastante común Que se haga Son todos efectos En realidad Todo se programa Y todo es Como una película Hay un montón De cosas detrás Entonces cuando yo Colisiono con el agua Pongo tocando agua A True ¿Para qué? Para poder hacer girar A mi personaje En el eje Y Y pueda disparar Una animación de nadar Malísima Porque Si no yo tendría Que ponerla A programar Una animación de nadar Que obviamente No excede El trámite Que estamos haciendo acá La clase Si yo aprieto Entonces fíjense Cuando yo Me meto en el agua El objeto gira Y sigo Ahora cuando yo Salgo del agua Dejo de tocar el agua Voy a ir al player Para que lo vean Fíjense que acá Tocando agua Está destilado Es una variable pública Yo a veces la pongo pública Para mirarla nada más O para mostrarla En alguna clase Tocando agua Entonces cuando yo Me meto en el agua Fíjense como tocando Porque dice lío No dice lío Nada de rasgos Pero es acá Player Cuando me meten el agua A ver Ahí está Cuando me meten el agua Van a ver que eso Pero Que cuando uno está Haciendo A ver ¿Se me escucha ahí chicos? ¿Se me escucha ahora? Porque sé que me decía Conexión en Instagram Cuando me meto en el agua El personaje gira Y si yo me muevo Para el izquierdo Para la derecha Lo hago girar Cuando salgo El personaje se pone Pero fíjense que Cuando estoy en el agua Tocando agua Está Está a true Por decirlo de alguna forma Después salgo del agua Para eso sirve El onExit Y on Que le mostramos acá Donde salió ahora el nombre Estos métodos que tenemos acá Enter o exit ¿Sí? Bueno Yo creo que vimos Casi todos estos métodos La idea es más o menos Visualizarlos Hay una cosa Que todo el tiempo Se está ejecutando Yo les dije Que todo el tiempo Se estaba ejecutando Y esto es lo último Que voy a decir Estos métodos ¿No? El update El late update Y el fixed update Que en realidad El fixed Tiene un tiempo fijo Fijo es De fixed De fijo Una actualización fija ¿Para qué sirve Fixed update? Que yo acá obviamente No lo estoy mostrando Pero Podría declararlo ¿No? Podría poner Fíjense que si yo hago Voy Pongo ¿Sí? Ya me sale Fixed update Un método Un método de unit Fixed update En realidad sirve Para que Para ejecutar Todas las físicas Del juego ¿Por qué? Porque al tener Un tiempo fijo Al tener Un tiempo fijo De ejecución Como le digo Todos estos métodos Se están ejecutando Todo el tiempo Al tener Un tiempo fijo Es mejor Para las físicas Porque si el tiempo Es variable En update Es variable En late update Es variable Y es el último método Que se ejecuta En cambio acá Es un tiempo fijo Y es lo primero Que se ejecuta Las físicas Del juego Porque a mí me interesa Mantener Si a mí Un keyframe Digamos Un cuadro por segundo Se va modificando Se me ejecutan 50 cuadros por segundo Después 55 Después 75 Después 80 Después 40 Después 100 O sea Eso tiene que ver Con el procesador Entonces update Se ejecuta En un tiempo Que es variable Y no fijo Entonces las físicas Siempre es conveniente Es botarlas acá adentro ¿Qué quiere decir Las físicas? Todas aquellas Que involucren Un rigid body Yo correr Por ejemplo Lo pondría acá adentro Y no acá en update Para empezar Está bien Pero después Cuando la cosa Se va complejizando Y ni hablar En entornos 3D Donde eso es muy importante Puede llegar a haber Como cosas raras Que pasan Yo tengo un video En el canal Donde explico bien La diferencia Entre update Y fixed update Desde 3D No desde 2D Porque es más fácil Ver desde 3D Que desde 2D Pero bueno En principio Me parece una buena Introducción Como para que ustedes Más que nada Se motiven A ver Que el mundo De la programación Es un mundo Un poco más Ahora Miro la pregunta Más interesante Más interesante Lleno de posibilidades De crear A los personajes Las historias Todas estas No vimos el objeto agua Pero en realidad El objeto agua Es un efecto De los tantos Que hay ahí dando vuelta Es un efecto Es un efecto Yo me termino Enganchando Más que ustedes Pero Fíjense esto Es este efecto Que tenemos acá Yo acá estoy Vamos a cambiar La densidad del agua Fíjense que la densidad Del agua En este caso Es una densidad Que se hunde rápido Pero miren esto Esperen que quiero salir Acá primero Vamos a cambiar La densidad del agua Uno Fíjense esto Fíjense como flota ¿Sí? En tema de efecto distinto Que el que vimos recién Es como que está más arriba Le cambio la línea de flotación Si se quiere Bueno Está lleno de esto chicos Como habrán visto Por ahí En la parte de código Que tiene que ver Más bien con Con Unity Es Es estudiar No No es difícil Es estudiar Es conocer las librerías Conocer cuáles son los recursos Conocer cuáles son los tipos de datos Conocer Qué estoy haciendo Cuando hago Una instancia Ahora podemos hablar De objeto Porque ya lo vimos Una instancia De un objeto Vector 2D O 3D Entonces Todas esas cosas Es estudiar Y probar Y hacer Y dedicarle tiempo Y Y amor a lo que uno eligió No sé si es la palabra justa Amor Pero sí La pasión por lo que uno hace Así que bueno Nada chicos Antes que Lamento también De todo este año De muchos Que me acompañaron Desde el principio Julián Agustín Pablo Que lo había conectado A Juan Y A los hermanos Palleta A Juan y a Pablo Los conozco del año pasado Nos conocemos personalmente Pero Pero la verdad que para mí Ha sido un año raro Creo que ha sido un año para todos Muy raro Pero bueno Nada Donde hemos aprendido Muchas cosas nuevas Muchas Muchas Nos hemos equivocado Seguramente En algunas formas En algunos momentos Pero bueno Hemos tratado De acomodarnos Lo máximo que podamos A esta realidad Que por suerte Pareciera Estar Comenzando De a poquito A ser un poco Un poco más parecido A lo que era Antes de la pandemia Esperemos nada Esperemos que Sigamos cuidándonos No nos relajemos Esperemos que salgan las vacunas Y que pronto Nos podamos cruzar En algún pasillo Ustedes me van a conocer Seguramente Más que a mí Porque yo ya La cabeza mía No da como para Ajustar Apellido Con cara Pero bueno Nada Deténganme Dígame Yo soy tal Y se acuerda De mí Me voy a acordar Del nombre Seguramente Pero los nombres No me olvido nada Así que bueno Nada Espero que nos crucemos Ahí año que viene Seguramente Si Dios quiere En algún momento Por ahí no en el primero Pero en el segundo O en algún momento Nos vamos a cruzar Porque bueno Ha sido muy raro No tener contacto Con mis alumnos Y bueno También ha sido una pena En ese sentido Pero bueno Lo bueno es que creo Que hemos cumplido Con los objetivos De aprendizaje Y creo que Los que han podido Y se han podido adaptar Han podido lograr eso Así que bueno Seguimos Yo tengo que seguir trabajando Con algunos exámenes Que tengo que corregir Y después haré Alguna devolución del trabajo Bueno chicos Nada Cuídense mucho No nos relajemos Sigamos cuidándonos Y que pronto Esto Salgamos adelante Y podamos hacer Una vida más normal O normal ¿No? Mejor normal Así que bueno Nada Saludarlos a todos Y Mandarles muchos éxitos Para lo que viene Sigan adelante Eso es un camino Es un camino de ida No es que en algún momento Se van a detener Dale Dale Juan Nos volvemos nuevamente Bueno chicos Nada Cuídense mucho Después les subo esto Y Así que lo voy a subir a campo Así que para que lo tengan ahí Saludos Y nada Abrazos a todos Abrazos a todos Gracias.